El rey ciervo. Por Cortés del Monte. Audio séptimo. Interludio 6, El baño en la eternidad. Naga y sombra caminaron hasta un mar de florecillas de colores, como una especie de alfombra llena de vida, que se agitaba con la suave brisa. Y, en su centro, un solo árbol se erigía majestuoso, de grandes ramas que caían con infinitas hojas y un enorme y grueso tronco agrietado y con huecos donde cabían personas enteras. El rey siempre cumple su palabra. «Introdúcete en su hueco». Sombra la invitó con su mano a pasar a una enorme grieta en su base. La anciana profesora se introdujo en la cavidad y cerró los ojos. Sobre su cuerpo comenzó a fluir una especie de resina de color dorado, como la miel, pero más reluciente, empapándola desde la cabeza a los pies. Se resbalaba sobre su cuerpo arrugado y su flácida piel llena de pequeñas manchas. Naga notó una sensación de frescor alejada del frío, casi como una caricia suave. Levantó los brazos y se dejó llevar por el momento. Capítulo 48, Una dura decisión. «Los han cogido. Los han cogido». Gritó Ame. Aquellas voces captaron la atención no solo de Nod, que permanecía a su lado, sino también de Gaudal, que seguía en esa especie de éxtasis de liberación personal. «¿Qué ha ocurrido?» preguntó el coronel tras acercarse. «Kilmar y Joris, les han secuestrado. Fueron tras Antares, que se marchó corriendo, y algo les agarró y se los llevó. Hay que ir a buscarles. Tranquilízate. Hay que atender a los heridos y reorganizar a las tropas restantes antes de continuar. No. No hay tiempo. Yo voy a por ellos, si quieres ayudarme te lo agradeceré». Gaudal miró la cara de preocupación de aquella joven cariñosa que siempre le trató tan bien. Escudriñó su rostro, ahora desencajado, y entendió que algo debía darle de vuelta. «Vamos». Gritó mientras recogía su rifle y apretaba su bolsa de munición. Antes de avanzar, Ame recordó a su amigo volador. Plumoso yacía en el suelo, intentando alzar el vuelo moviendo las alas, pero apenas podía mantenerse en pie. La joven se acercó y lo recogió entre sus delgados brazos. «Te pondrás bien». Le dijo al oído mientras le daba un beso en la cabeza. Le colocó junto a un árbol, en una zona reconfortable y alejada de los pies descontrolados de los nerviosos soldados. Le dolía en el alma abandonarle en aquel estado, pero la vida de dos personas estaba en juego. Comenzaron a correr por el campo con destino a lo desconocido, al final del camino. Nod iba primero, encorvado y veloz, controlando los movimientos en el frente. Ame le seguía dolorida, sin apenas poder correr, pero sacando fuerzas de algún lugar que debía tener. Gaudal iba el último, agarrando fuertemente su rifle con las dos manos y sin dejar de mirar a los flancos. Pronto, aquella zona despejada se fue convirtiendo en una especie de campamento. Decenas de tiendas, más altas que anchas, se agolpaban a ambos lados del camino, y entre ellas había hogueras, utensilios de cocina, leña amontonada o herramientas básicas. Aquello no era un campamento, era un pueblo, el hogar y último refugio de los extraños seres. Y estaban vacías por completo. Incluso pudieron notar el olor a guiso en el fuego. Aquello les pilló haciendo su vida cotidiana. No eran soldados, no eran ejército, eran simples campesinos que vivían su vida, aunque, probablemente, dominados por un jerarca de excesivas pretensiones que les condenó a una cruenta batalla. El camino continuaba serpenteante y sin rastro de persona o ser alguno. Se movieron hasta que pasaron por completo el poblado. Al final, casi de repente, se levantaba una zona frondosa de tejos que impedía el paso, salvo por su zona central, donde había un hueco natural a modo de gran pasillo de entrada, como un gran arco de ramas entrelazadas. Tiene que ser por ahí dijo Ame. Es peligroso entrar solos comentó Gaudal. Peligroso es escalar una montaña helada por el simple placer de alcanzar su cima, pero si es para salvar la vida de alguien es, simplemente, necesario. El riesgo depende de tu objetivo. Y el nuestro merece la pena. Entraré yo primero y os iré haciendo señas para que me sigáis dijo Nod. Yo puedo moverme con más rapidez entre la maleza, y esconderme con facilidad entre las copas. Está bien, chicos. Si hoy mi cuerpo muere, lo habré mandado a buscar la tumba donde yace mi mente. Que el infierno nos rechace por temerosos. Gritó Gaudal como cuando dirigía grandes gestas en el pasado. Antares corrió a través de la arboleda de tejos, recorrió cien metros de pasillos laberínticos y llegó hasta el gran árbol a través de la alfombra multicolor de delicadas florecillas. Y la vio allí. Sombra estaba de pie, frente al árbol del origen, acompañada por una joven empapada. Aquel no era el momento que más ansiaba en su vida, pero, quizás, era el segundo, así que no era algo desdeñable como para dejarlo pasar. Los dos discípulos más destacados del rey ciervo estaban enfrente otra vez. Volvemos a vernos. Y esta vez creo que será la última. Sombra. Sombra se giró y le vio allí de pie, con su túnica raída y sus ojos encendidos. Llevaba puesta la capucha como antaño cuando se ocultaba entre la oscuridad. Pero ahora parecía un bosquejo de lo que fue, sin porte, delgado, desgastado, sucio y cansado. Estaba deseando terminar nuestro combate. No fuiste un digno siervo del rey. Eres un traidor y deberás pagar por ello. Antes era traidor, ahora soy libre. Mi mente está liberada de su yugo. Yugo es la sociedad que somete a sus propios integrantes, la sociedad que envenena las aguas que bebe, la que quita la comida al hambriento para dársela al horondo, la que consume sus recursos a un ritmo mayor del que los produce, la que culpabiliza a la mujer de la violencia de los hombres, la que abusa de sus niños. Eso es el mal. Y necesita ser purgado, como lo serás tú ahora. Conozco la magia del rey tan bien como tú, no tienes posibilidades contra mí, y lo sabes. Aún guardo algunas sorpresas dijo antes de desvanecerse en su habitual niebla negra. Sombra hizo honor a su nombre y dejó de ser visible para los ojos poco entrenados. La joven que la acompañaba se retiró tras el tronco para protegerse. Niebla contra Sombra de nuevo, y sólo una podía salir victoriosa. Las dos negruras se lanzaron veloces como el rayo, chocando y dispersándose una y otra vez. La niebla se desperdigaba en mil pedazos y volvía a unirse en una nueva amalgama, mientras la Sombra crecía y menguaba reflejada en el entorno. Y la Sombra empujó a la niebla contra un árbol. Antares volvió en cuerpo con gesto de dolor. Sombra apareció a su izquierda, con un cuchillo de hasta de ciervo elevado, dispuesto a clavarse, pero la niebla se hizo de nuevo y la cuchillada sólo dispersó lo intangible. Los choques, las idas y venidas comenzaron de nuevo. Era como si en cada impacto se generara una especie de rayos eléctricos, de carga electroestática. En el siguiente enfrentamiento fue la Sombra la que pareció rodar por el suelo. La mujer se hizo corpórea, estaba apoyada con sus manos sobre el firme, con su ropa cara sucia y su boca sangrando ligeramente. Antares aprovechó el impase y elevó su mano, lanzándola contra los árboles del fondo. Fue como volar paralelo al suelo. Sombra se estrelló a gran velocidad contra un tronco, recibiendo un tremendo golpe en la espalda. Una de sus vértebras quebró y su cuerpo cayó al suelo inmóvil. No se podía mover, sus manos quedaron recogidas hacia adentro, como inertes. Antares hizo el amago de ir hacia ella, pero antes de que se moviera, ella se deshizo un instante y volvió a reaparecer en perfectas condiciones, como si el golpe no hubiese ocurrido jamás. Antares parecía cansado y sus ojos estaban más encendidos que nunca. Tomaba aire intensamente. «¿Lo ves?» dijo Sombra. «Ya ha comenzado. No puedes usar tu magia sin caer en la única verdad. Y es que no eres más que un simple hombre sin el poder que el rey te dio. Pero ya estás cerca del límite para volver a adorarlo. Si sigues usando su magia, te será imposible volver atrás, y sin ella no puedes vencerme. Pero, ¿sabes qué? No te dejaré volver a ser su siervo. Cuando le supliques perdón por tu traición, te mataré. Tienes razón» respondió Antares inclinado y jadeando por el cansancio. «Su magia te consume. Cuanto más la usamos más nos infecta. El rey saca el poder de nuestros miedos. Pero ya te dije que aún guardaba algún secreto. Estuve con la hermana del rey, y me enseñó a obtener mi poder desde la esperanza en vez de desde el temor. Ahora soy libre de usarla». Gritó mientras sus ojos emitieron un fogonazo de luz y se deshizo en niebla de nuevo. Nod visionó dos caminos que partían desde sus pies. Aquella maraña de tejos entrelazados, hasta el punto de ser imposible poder asociar una rama a un tronco, le estaba desorientando incluso a él. Así que poco podía hacer más que elegir uno al azar. Sus compañeros le siguieron fielmente, sin opinar sobre la ruta, pues andaban más perdidos. Pero, afortunadamente, aquella laberíntica floresta parecía llegar a su fin. Al final del camino elegido se podían observar, entre los pocos huecos que dejaban los ramajes, unas luces amarillas que se movían, parpadeaban y se agitaban danzarinas. «Ahí hay antorchas» dijo Nod señalando con su uña, que estaba llena de sangre y otros restos humanos. «Pues, vamos. No hay tiempo que perder» añadió un decidido coronel. «No. Es mejor que me asome yo primero. Creo que puedo colarme entre estas ramas y esconderme». «Imposible, chico. Apenas hay hueco para las hojas. No cabrías por ahí». Coronel interrumpió a me. «Es como un gato, puede meterse por sitios impensables». Nod se agarró con sus manos a una rama que pasaba rozando su cabeza, y se colgó con una pierna, introduciéndola lentamente por un pequeño y oscuro hueco. Fue deslizándose hasta dentro del todo, poco a poco, como si se dislocara los huesos para poder entrar. Primero las piernas, luego el tronco, la cabeza, y terminó pasando sus largos brazos como si se juntaran en los hombros y no tuvieran las mismas articulaciones que los demás. Este joven es increíble. No sabe usted ni la mitad, coronel. Es que no parece humano. Se mueve, corre y salta como el mejor de los atletas, y no se cansa. ¿Qué demonios? Ni su altura le impide colarse por ratoneras como esa. Es un ser muy especial». Un ruido entre las ramas detuvo su conversación. Nod volvía de regreso. Saliendo de la maraña con cierta dificultad, pero con apenas unos roces. «Hay algunos de esos seres ahí. Creo que tienen a Kilmar y Joris, pero no puedo verlo con precisión. Pero diría que son ellos. Hay que liberarlos». Dijo Ame con impaciencia. «Tiene razón. Para eso hemos venido» comentó Gaudal mientras cargaba su rifle. «No hay muchas opciones por lo que veo, más que salir por ahí y pillarlos por sorpresa». «Pues, vamos». Ame parecía muy decidida, más de lo normal. Corrieron por el pasillo natural, a modo de carga. Salieron de nuevo bajo las estrellas, irrumpiendo en la escena repentinamente. Gaudal apuntó con su rifle al primero de los seres que allí había, sin que pudiera reaccionar, y descargó su munición sobre su cabeza, dejándole inerte sin que apenas hubiera transcurrido un segundo. La zona no era un claro del todo, sino que algunos árboles se desperdigaban aleatoriamente. Nod aprovechó uno de los troncos para impulsarse con la pierna y elevarse en el aire, lanzándose sobre otro de los seres, clavándole sus garras en el cuello y forcejeando con él por el suelo tras caer. Gaudal y Ame desenvainaron. La joven no sabía usar en demasía aquella arma, pero no tenía más remedio que hacerlo. Cuando otro de los seres se vino hacia ellos, ella se lanzó casi con los ojos cerrados, pero Gaudal se interpuso, enfrentando su acero contra la piedra del hacha enemiga. El coronel comenzó un duelo a muerte con un ser que casi le doblaba en altura, pero que carecía de entrenamiento. Ame observó el lugar con una fugaz mirada. Uno de los seres corría en dirección opuesta, hacia un lugar donde pudo ver a Joris y Kilmar, atados de pies y manos sobre la hierba. Aquel ser emitió una voz en una extraña lengua, y otros dos aparecieron en escena, cerca de sus amigos. Ame corrió hacia el lugar lo más veloz que pudo, ignorando su dolor. Cuando pasó al lado del ser que había gritado, éste le lanzó un hachazo, que la joven esquivó a la carrera, agachándose, casi tirándose al suelo de bruces, pero apoyándose sobre sus manos y continuando sin frenarse. Avanzó veloz mientras veía que los otros dos entes agarraban sus hachas y se situaban enfrente de sus compañeros. Las hachas se levantaron más de tres metros. Ame corrió. Ya estaba cerca cuando lo comprendió. Iban a ser ejecutados y no le daría tiempo de llegar a salvar a los dos, con suerte podría llegar a tiempo para ayudar a uno. Casi estaba allí, pero las hachas ya bajaban raudas y afiladas, cortando el viento. Ame cerró los ojos. Aquella decisión iba a ser la más difícil que jamás hubiera tenido que tomar. La joven empuñó con fuerza el sable. Estiró el brazo para atrás y lo impulsó hacia adelante propinando una estocada mortal sobre el costado de uno de los seres. Pero la otra hacha no pudo ser frenada, y cayó brutalmente hasta su destino, abriendo el cráneo de uno de sus amigos, y dándole una brutal muerte. Antares se lanzó a por su antigua compañera. El frío en el ambiente era helador cada vez que el antaño ladrón de corazones se transformaba en niebla. Los choques seguían produciéndose, alternando con breves apariciones carnales. Sombra tenía el cuchillo lleno de sangre, y Antares su cuerpo lleno de heridas. Sin embargo, ella parecía impoluta, salvo por su ropa, totalmente desgarrada. Cada vez que se transformaba recuperaba su condición, tanto a nivel físico como de energías. Era imparable en la batalla, pues Antares cada vez estaba más cansado y sus embestidas y su magia comenzaban a dar síntomas de ir acabándose, de ahí que el cuchillo ha estado ya hubiera tocado sangre en los últimos vaivenes. Había que aprovechar cada vez que la sombra se volvía mujer para lanzarla o estrangularla, pero tenía que ser un golpe seco, de gracia, con el que no pudiera desvanecerse o, mejor aún, que la matase al instante. Antares intentó robarle el arma, no sólo por dejarla sin su principal elemento de ataque, sino para usarlo él. Una cuchillada en el cuello o el corazón podría valer si había algo de fortuna. Pero Sombra no era un rival fácil. Carecía de cualquier otro poder que no fuera el de hacer desaparecer su cuerpo y el de regenerarse, que no eran pocos, pero no conocía magias ofensivas, así que arriesgaba todo a su buen manejo del cuchillo, algo sutil y discreto. Una espada hubiera sido algo muy tosco para su personalidad refinada. Ella no era un guerrero, sino más bien una asesina, que se colaba por todos los rincones y aparecía cuando menos te lo esperabas para darte la estocada final. Eso cuando no usaba venenos, otra de sus especialidades. Antares la lanzó de nuevo contra el fondo, quebrándole esta vez un brazo. No era suficiente, aquel hueso se recompondría en el mismo tiempo que tarda una vela en prender con la llama. Le aplicó una asfixia desde lejos, simplemente cerrando su mano vacía, y la elevó en el aire levantando el brazo. Pero se desvaneció de nuevo. Para él fue una sensación como si lo que agarrase en su puño se deslizara hacia abajo con facilidad, como si fuera resbaladizo, pero realmente no había nada en su mano, pues le separaban varios metros. Lo siguiente que sintió fue el hasta afilada cerca de su cuello. Fue como si detectara el olor de su propia sangre, la cual estaba impregnada en el filo, y eso le valió para actuar. Antares dio un latigazo con su cuello hacia la izquierda, librándose de una punzada mortal. Se volvió niebla de nuevo y cargó contra la sombra, produciendo destellos en la oscuridad, chispas emergentes, que de no ser porque se trataba de una cruenta batalla, bien podría haber sido un espectáculo hermoso y festivo. Había belleza en aquel enfrentamiento, la belleza de dos grandes caballeros enfrentados en duelo, la belleza de la luz que arranca los árboles, la belleza del firmamento huracanado. Era de una extraña belleza, como extraño es el odio que se convierte en amor, o el amor que se torna en odio. La niebla se estampó contra el gran árbol del origen, desperdigándose en un principio, y recomponiéndose después en persona. Antares estaba confuso, ausente y mareado. Sus fuerzas estaban agotadas. Sombra tenía razón. No era rival para ella. Para nada sirve el mejor de los cañones contra una montaña de piedra. Se veía vencido por agotamiento, y ella estaba fresca como al principio. Su visión se nubló. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sus extremidades temblaron. Y su cuerpo fue deslizándose poco a poco por el tronco hasta caer al suelo de rodillas. Gaudal detuvo el ataque de aquel ser con un certero contragolpe que cercenó la mano de su rival. Recompuso la postura y lanzó una estocada ascendente que se clavó en el estómago y salió por el pecho, abriendo en canal el torso de aquel ente maligno. Noz seguía forcejeando con su rival, revolcándose por el suelo, intentando asfixiarlo de alguna manera. La menor fuerza la suplía con una mayor agilidad, que le permitía escurrirse entre los largos y arrugados brazos y no ser apresado con ninguna llave. En aquel instante, ambos tenían el cuello del otro agarrado con sus manos, apretando con todas sus fuerzas. Cuando, de repente, una espada bajó clavándose en el rostro del ser. Gaudal sostenía el arma con un gesto de esfuerzo, con la boca abierta y enseñando los dientes amarillentos. Ame retrocedía acechada por los otros dos que restaban, el que ordenó la persecución, y el que llevó a buen puerto la orden. Sus ojos lloraban, pero sólo la mitad de lo que ella lloraba por dentro. Los gigantes se acercaban cada vez más, y ella parecía empequeñecerse más cuanto más cerca estaban, como una niña atemorizada por uno de esos monstruos imaginarios de la infancia. Un sonido fuerte y seco interrumpió la escena. Una bala atravesó la cabeza de uno de ellos, mientras una sombra veloz se lanzó a por el otro y lo tiró al suelo. Gaudal, con su rifle aún caliente por el disparo, corrió hacia Nod, que retenía al gigante. Desembainó su espada de nuevo y se la clavó en el pecho. Ame cayó de rodillas llorando. «Está muerto. Está muerto». Era lo único que lograba balbucear entre sus labios mojados. Nod se acercó y abrazó fuertemente a su amiga, como uno de esos cientos de abrazos que ella le dio en el pasado. Gaudal se acercó donde estaban sus compañeros maniatados. Sangre y sesos estaban esparcidos por la hierba verde, tiñéndola de muerte. Los dos permanecían en la misma posición, de rodillas con el cuerpo inclinado hacia delante y la cabeza sobre el suelo. El coronel los bordeó y comprobó su estado. Joris estaba tembloroso, como en una especie de síncope. Temblaba entero y su piel era aún más blanca que de costumbre. Kilmar no había tenido tanta suerte. Su cabeza estaba abierta por una enorme brecha y sus líquidos cefalorraquídeos se vertían delante de su cadáver. «¡Por artros!» gritó el coronel cerrando su puño. Ame tardó un rato en serenarse lo suficiente para poder mantener una conversación, pero estaba lejos todavía de poder aceptar lo ocurrido. «Sólo pude salvar a uno, sólo a uno. Iban a morir los dos si no llega a ser por ti» dijo amablemente Nod. «Has dado una segunda vida a uno de ellos. Gracias a ti». «Pero es que yo no lo veo así. Sólo veo que por mi culpa uno ha muerto. Podía haber sido más rápida y haber salvado a los dos. No eres justa contigo misma, Ame. Nadie puede exigirse no ser uno mismo». Gaudal se acercó a Joris, ayudándole a caminar, pues el joven todavía temblaba mucho. Se aproximaron hacia donde se encontraban Nod y a Ame, y el sargento solamente dijo. «¡Gracias!». Ame le miró con unos ojos vidriosos y empapados. Joris sintió que aquella intensa mirada le juzgaba, cosa que jamás había sentido antes por parte de Ame. Ambos agacharon la cabeza desencantados y se produjo uno de esos silencios incómodos que se magnifican proporcionalmente a la intensidad de la relación que previamente se mantuviera. «Lo siento mucho», Ame dijo Gaudal colocando su mano sobre el hombro de la joven. «Para mí era alguien especial, un joven irrepetible. Fue un gran luchador, y sí, en parte, aún seguimos con vidas gracias a su valor y su destreza en combate. Deberíamos ir en busca del ejército y continuar con ellos». No respondió tajantemente. «No hemos llegado hasta aquí para que el rey se escape. Debemos continuar sin perder tiempo. ¿Estás segura? Necesitas un poco de descanso». «No necesito nada» dijo incorporándose. «Jazle caso», Ame añadió Nod. «He dicho que hay que continuar. No necesito de vuestra caridad. Soy capaz de decidir por mí misma. Nadie lo duda». «Probablemente, eres la más capaz de este grupo. Desde luego más que yo, que solo soy un viejo testarudo y cabezota. Está bien, recoged las armas y partamos. Ahí hay otro camino». El coronel recargó su arma y envainó su espada. Se limpió el rostro con la mano y se colocó el uniforme. Revisó la munición y la pólvora. Y, cuando comprobaba que tenía todo lo necesario, palpó algo en su chaqueta. Introdujo la mano y sacó un papel doblado y arrugado. Ame agarró su espada con firmeza, no así Joris, a quien le temblaban las manos y apenas podía sostenerla. La joven se acercó al cuerpo de Kilmar. Se desabrochó la capa y la colocó sobre su cuerpo. Mientras tanto, Antares respiraba con dificultad. «Te lo dije. No puedes vencerme, ni aún pudiendo controlar tu magia. Siempre fuiste el segundo». Sombra acarició el cuchillo con la mano, limpiándolo de la sangre previa. Se acercó a su enemigo y le clavó el arma. Antares se cubrió con los brazos, logrando que la puñalada fuera contra su bíceps en vez de a su espalda. Y así dos veces más. Mientras Sombra lanzaba puntadas, él se encogía y se tapaba como podía. Su cuerpo comenzaba a estar seriamente dañado. Un disparo tiró a Sombra al suelo, alejando su arma. El impacto de aquel proyectil fue directo a su espalda. Gaudal y los otros corrían por el mar de florecillas, que aún continuaban indiferentes a lo que allí estaba ocurriendo. «¿Dónde está?» gritó el coronel. Antares miró a sus pies, y no vio el cuerpo de su antigua compañera. «Da igual lo que hagáis, volverá. Siempre vuelve, y con las energías renovadas». El coronel atrapó el cuchillo de hasta de ciervo, y lo guardó en su cinturón. Nod contemplaba a Antares hundido en la miseria, en el dolor y en la sangre, allí acurrucado en el suelo. Nada había ya de aquel poderoso enemigo que atemorizó a su propio pueblo durante más de diez años. Y mientras le observaba, una sombra se tornó mujer en su espalda y le golpeó la cabeza con una piedra, cayendo al suelo. Pero no fue el único, tras él, y bajo las miradas fugaces en todas las direcciones del resto del grupo, sombra reapareció, golpeó a Joris primero, a Ame después, y a Gaudal al final, a pesar de estar alertas y girando sobre sí mismos para buscarla. Todos cayeron al suelo, doloridos y aturdidos. Y la sombra se fue haciendo grande de nuevo, según se acercaba al árbol del origen, cubriendo al cuerpo reducido de Antares y abarcando el árbol en casi toda su altura. Y se hizo corpórea. Le agarró por el cuello con odio en sus ojos, descompuesta por una vez en su vida. Aquel papel de mujer fría, calculadora y nada pasional, se había dispersado en aquel claro. Le miró intensamente mientras apretaba sus manos fuertemente. —¡Muere! ¡Muere, ya! Eres un mal que nunca se acaba. Deberías haber muerto cien veces. Sobreviviste a la epidemia. Sobreviviste a la muerte que te dio el rey. Has sobrevivido a la cárcel. Y has sobrevivido a nuestros enfrentamientos previos. Ya es hora de que mueras. Muere. Gritó mientras la cara de Antares se tornaba en morada. Gaudal volvió en sí. Estaba tirado en el suelo, con la cabeza como si hubiera bebido tres botellas de licor de martes. Intentó incorporarse, pero sus brazos temblaban. El coronel, duro como el granito, sacó de nuevo el papel de su bolsillo, aunque ahora no estaba plegado. Miró con dificultad aquellas danzarinas letras difusas y dijo. —¡Enea! Sombra soltó su agarre inmediatamente. Se giró y vio al coronel allí tumbado. —¿Cómo has dicho? —Enea. —¿Cómo sabes ese nombre? Gritó enfurecida. —Enea. —Yo, no soy Enea. —Yo, no soy Enea. Sombra estaba enfurecida, rabiosa, casi llorando de impotencia. Antares tomó algo de aire, su rostro se aclaró un poco y, con mucho esfuerzo, apoyó sus manos en el suelo y se levantó a pesar de las cuchilladas que había recibido. Sus ojos se encendieron en llamaradas blancas. Ya no era como una luz que alumbrara, ahora parecía como fuego, que se agitaba en sus pupilas y bailaba al ritmo de su rencor. Se miró la palma de la mano frente a la cara, como si meditara. Y la lanzó contra sombra por la espalda, introduciéndola en su pecho, sin herida alguna, sin rajar su piel, músculos ni huesos, sino como si fuera incorpórea. La clavó en su pecho y le agarró el corazón. Aún palpitaba y estaba cálido a pesar de la frialdad de su dueña. Tiró hacia atrás con fuerza y se lo extrajo del cuerpo. Sombra se quedó paralizada. Sus ojos se abrieron por completo y sus pupilas se expandieron. Su piel se erizó por el frío repentino a su alrededor. No notó dolor físico, sino dolor emocional. Vio su vida ante sus ojos. Se vio de niña, en su casa, muerta de miedo y escondida en un armario. Huía de su padre, al que temía. Vio mil palizas y abusos contra ella. Tan solo quería desaparecer, ser insignificante, que nadie la pudiera ver. Y el rey le enseñó todo eso. La acogió y le dio un hogar, la instruyó para pasar desapercibida, para ser una sombra cuando lo necesitara. Porque el rey saca el poder de tus miedos y te lo brinda. Lo añoró, añoró su presencia. Solo quería correr a sus pies y tirarse frente a su trono de ramas y espinas, encogerse y dormir. Sombra se desvaneció de nuevo, desapareciendo de la vista de todos, como tantas otras veces. El, cuchillo. Rápido. Gritó Antares a Gaudal. El coronel se revolvió, se puso de rodillas y agarró el arma de su cinto, lanzándola hacia el árbol. Antares la tomó en el aire con una mano. Elevó el puñal y lo clavó fuertemente en el corazón extraído. En cuanto el hasta lo atravesó, sombra reapareció al fondo del claro, a los pies de un camino que se abría entre la densa arbolada circundante. Iba corriendo cuando sintió la cuchillada. Se desplomó inmediatamente, sin agonías ni últimos instantes, sin frases épicas finales, sin la gloria de una despedida balbuceante. Murió al instante, quedando su cuerpo tumbado sobre aquellas florecillas alegres y danzarinas. Capítulo 49, El Rey Ciervo. Todos fueron incorporándose tras el golpe recibido, recobrando la consciencia y descubriendo lo acontecido en aquel lugar especial. Antares, por su parte, luchaba por mantenerse de pie. Estaba perforado en brazos y torso, sangrando considerablemente, aunque, de momento, no parecía mortal, siempre y cuando se tratara pronto. —Aquí hay alguien —dijo Gaudal señalando al árbol del origen. Una joven, con el cuerpo mojado, se escondía asustada tras el enorme tronco. —Sí, estaba aquí con sombra cuando llegué —explicó Antares. El coronel se acercó. —La chica temblaba. —Estás bien. —Asintió con la cabeza. —Te tenían de rehén. Volvió a sentir. —Ven, tranquilízate —dijo tendiéndole la mano. La joven la agarró tras dudar un instante. El coronel la acompañó hacia los demás. —Quiero irme de aquí —dijo por fin con una voz delicada e inocente. —No tendría más de diecisiete años. —Nos iremos en breve. —Te llevaremos ante los soldados. —Ellos se encargarán de ti. —Hay que terminar esto del todo —interrumpió Antares. —El rey nos aguarda por ahí. Señaló hacia el camino que partía desde el cuerpo fallecido de sombra. —Debemos esperar al ejército. —En cuanto pongan a salvo a los heridos, vendrán. —Ya hemos visto cómo nos van las cosas sin ellos. —Vosotros podéis esperar a quien queráis, o iros para casa. —Pero yo no voy a hacerlo. —Tengo algo pendiente por ahí, es personal, y nadie me va a arrebatar el derecho de redimirme. —Hay que acompañar a esta chica. —No es asunto mío. —Por mí puede esperarlos aquí, o tomar ese otro camino que la llevará de vuelta y se encontrará con ellos. —¿Crees que puedes ir sola hasta ellos? —La joven asintió de nuevo. —Está bien. —Iremos a por ese rey de una vez por todas. —Esto ya es algo personal para todos. —Os advierto de que lo más probable es que no salgamos con vida. —Demasiado lejos hemos llegado ya. —Y este enemigo no es como los demás. —Tiene la fuerza de sus congéneres, cien veces más poder que sombra y que yo mismo, y el don de la inmortalidad. —Sólo uno de su propia raza puede acabar con su vida. —Así que la única posibilidad que tenemos es la de apresarle. —Pues que así sea. —A estas alturas de la vida ya no temo a la muerte. —Que mi cuerpo se torne en escultura, mi nombre en canción y mi historia en leyenda. —Vosotros también vendréis. —Todos asintieron silenciosamente. —Está bien, jovencita. —Toma ese camino hasta el final. —Allí hallarás a los soldados. —Ellos te atenderán. —Gracias atinó a decir. La joven se giró y se dirigió al camino despacio, tímidamente, asustadiza. —Espera. —Gritó a me. La joven se detuvo. —Puedes girarte un momento. La chica dudó antes de echar a correr por el pasillo natural. —Cogedla. —Nod se arrancó en una carrera de largas zancadas y, en apenas cincuenta metros, la alcanzó y la trajo de vuelta. —¿Qué ocurre? —preguntó la joven. Ame se acercó y la miró a los ojos profundamente, hurgando en su interior. Le golpeó la cara con un fuerte guantazo. —Traidora. —Es Naga, la profesora que nos traicionó. —¿Pero qué dices, Ame? —dijo el coronel. —Eso es imposible. —Naga era una anciana. —Te encuentras bien. —Si es posible interrumpió Antares. —Eso de ahí es el árbol del origen. Su sabía da la inmortalidad al rey ciervo, una larga vida a su pueblo y la juventud a los demás seres vivos. —Eso es. Ella estaba obsesionada con la vejez. No paraba de quejarse por hacerse anciana. No hacía más que contar los días que le restaban. Traicionó a los suyos a cambio de unos pocos años. —¿Quieres decir que si ahora mismo me tomo su sabia me volvería un chaval? —preguntó Gaudal. —Probablemente. —Quieres intentarlo. Me ha costado demasiado llegar a mi edad como para volverme atrás. Hay que atarla hasta que volvamos a por ella. —No, por favor. Dejadme ir. Entendedme. Llevo toda mi vida dedicada al estudio y la contemplación. Se me han pasado los mejores años sin haberlos disfrutado. Necesito otra vida para vivirla de verdad. Para lo único que sirvieron esos años perdidos fue para conocer la existencia real de este árbol prodigioso. —¿Y no te importa las vidas que se perderán? —dijo Amé con rabia. —¿Qué vidas? —¿Es que acaso no se pierden vidas cada día por el hambre, la miseria o las enfermedades? —¿Es que acaso no nos matamos los unos a los otros por unas pocas posesiones? Teru no busca el fin de nuestra raza, sino el ordenamiento de la misma. Se producirán muertes, pero como ya se producen, la diferencia es que las suyas, quizás, nos lleven a mejor puerto. No convierte eso unas muertes en más útiles que las otras. Tú no buscas el bien común, solo tu propio bien. Eres tan egoísta que vendes tu alma. Pero lo mejor de todo es que tu esfuerzo ha sido inútil. Eres joven, sí, pero te vas a pasar la vida en una cárcel. —No. Por favor, dejadme marchar. Yo no soy interesante. Solo soy a algo menor, una nimiedad. Mi encarcelación no aportaría nada. A Temos la dijo Amé con seriedad. Ya la recogeremos luego. —No. No. Gritaba la joven Naga. Pero, en poco rato, sus gritos quedaron como un eco lejano mientras el grupo avanzaba por el último camino hacia el rey ciervo. Ahora el bosque era intenso por las copas, pero más despejado en el firme, dejando que unos pocos rayos de una luz verdosa se colaran entre las hojas, creando una especie de neblina que lo envolvía todo. El sonido de extraños pájaros ayudaba a crear una atmósfera aún más cautivadora. Y los olores a tierra mojada y vegetación húmeda daban el sutil toque final para que el entorno te embaucara y condujera tu estado de ánimo a una especie de letargo emocional. Todos caminaban sigilosamente entre una tenue lluvia de hojas caducas, que se posaban sobre la hierba creando un lecho tan mullido como ruidoso. Ah, me pregunto. ¿No habrá huido el rey? Hemos derrotado a su ejército. Nunca huiría por tres razones. La primera, porque se cree inmortal e impune. La segunda, porque podría derrotar el solo a un ejército completo. Y la tercera es porque es soberbio. Siempre creyó a su raza superior a la nuestra. Pero la soberbia puede jugar a nuestro favor. Antares levantó la mano. A partir de aquí avancemos en el mayor silencio posible. Estamos cerca. Si le pillamos por sorpresa, quizás, podamos apresarle. Hola, hijo mío dijo una voz hueca que salía de entre los árboles. Por fin has vuelto. El grupo se paró en seco. Intentaban encontrar la procedencia de aquella voz resonante y terrorífica, pero el sonido les llegaba rebotado a través de múltiples frentes. Antares se hirguió. Ya no tenía sentido la cautela. Yo no soy tu hijo. Mi padre murió hace años, y con su muerte se rompió el hechizo que nos unía. Estoy dispuesto a perdonarte. Vuelve hacia mí. Abraza el poder de tu rey. Abraza a tu padre. Antares avanzó directo, convencido. El resto le siguió en alerta. He venido a poner fin a tu plan. Nunca debí creer en él. Al fondo, entre la bruma tintada de verde por los rayos de luz que atravesaban el denso follaje, una figura comenzaba a otearse. Ya no puede ser parado. No tiene sentido que continúes tu lucha. Únete a mí. Jamás. La figura del rey ya se podía apreciar con claridad. Al fondo, sentado sobre una especie de trono hecho de ramas con espinas, se encontraba el mismísimo Teru, dios de la naturaleza, el que debe cuidar de todos los seres vivos, pero ahora conocido como el rey ciervo, líder en la sombra de la mayor organización criminal. Vestía una larga túnica de piel marrón, y portaba, a modo de corona, una cabeza de ciervo de largas astas. Su rostro parecía envejecido, con la nariz y las orejas desproporcionadas, y con la piel grisácea y arrugada. Pero lo más destacable eran esos ojos brillantes, como los de Antares cuando usaba su magia. Gaudal agarró su rifle sin pensárselo, apuntó y disparó. Pero aquella bala se detuvo en seco contra su piel, sin dejar mayor rastro que una magulladura en su largo abrigo. Teruni se inmutó, seguía sentado tranquilamente. Las balas no le van a detener dijo Antares. Vuestra civilización está condenada a la autodestrucción. Sois una plaga que llegó a este continente desde lejos y arrasó con todo lo que se les interpuso, ya fuera mi pueblo, la naturaleza o vosotros mismos. No tuve más remedio que huir con los míos para salvaguardarlos. Pero llevo miles de años esperando la oportunidad para poder volver a restablecer el equilibrio en esta tierra. Uníos a mí, y formaréis parte de la curación de vuestro pueblo. No dejemos hablar a este charlatán farfulló Gaudal. Antares cayó al coronel levantado la mano. Salvaguardarlos, dices. Tu pueblo ha sido esquilmado hoy por tu avaricia. No, ha sido asesinado por el tuyo. Dijo acusando a su antiguo discípulo con el dedo y con la voz más intimidadora. Ellos no os hicieron nada. Sois vosotros los que os habéis entrometido en nuestro último refugio. Habéis entrado masacrándolos a todos. Es que no veis que vuestra especie está fuera de todo control. Era la única forma de parar esta locura. No esquives tu responsabilidad. Algunas de nuestras ciudades ya están ardiendo. Y las demás lo harán más pronto que tarde. Mi plan ya está lanzado. He sembrado la semilla del odio y brotará con ayuda de la pobreza. Años han pasado esperando una oportunidad así. Lo intenté de mil maneras diferentes, pero nada funcionaba más allá de pequeños pueblos. Necesitaba encontrar el modo de poder actuar sobre todo el conjunto. Y lo encontré gracias a vosotros, me lo brindasteis. ¿De qué estás hablando? Cuando tras cientos de años expandiéndoos, conquistando y devastando nuevas zonas, os detuvisteis y comenzasteis a basarlo todo en eso que llamáis dinero, me proporcionasteis el método perfecto. Pues cuando hacéis del oro vuestro único Dios, os estáis poniendo un precio de venta. Pero no soy tan estúpido como vosotros. Por mucho oro que pueda conseguir, sé que no podría hacerme con un ejército tan grande y entregado como para someter por la fuerza a todo un continente. Pero sí que puedo comprarme fieles mercenarios que incrementen la inseguridad. Puedo también pagar funcionarios y políticos suficientes para cambiar las leyes a mi favor, favoreciéndose a ellos mismos y perjudicando a la mayoría de los trabajadores. Se diría que sé cómo crear el caldo de cultivo perfecto para que todo explote. Entonces, ya sólo necesito una pequeña chispa y unos buenos oradores que hagan de falsos líderes para encabezar la revuelta. ¿Por qué siempre necesitáis quien os dirija, sois incapaces de pensar por vosotros mismos? En realidad, os estoy salvando. Me necesitáis como cura de vuestro mal. Lo lleváis pidiendo a gritos desde que llegasteis a este continente. Tus palabras suenan a hechizos de mago de teatro. Podrás engañar a una audiencia ignorante, pero no puedes engañar al sabio. A mí ya no puedes engañarme. Yo soy libre de ti y de tu magia. Veo que has estado con mi hermana. Pero no creas que lo que te dijera es valioso, pues ella siempre dice lo que uno desea oír. No cuenta las verdades. Se sienta bajo su montaña a ver cómo pasan los años, sin hacer nada. Yo me implico mientras ella prefiere dejar que el río siga su cauce, aun cuando el cauce ha sido desviado a la fuerza. Su inanición frente a vuestra invasión fue flagrante. Pedí su ayuda para recuperar lo nuestro, para salvar el continente, pero ella sólo se alejó y se escondió bajo el barro de la cima del desierto. Prefirió no hacer nada antes de salvar a su hermano, de salvarse a ella misma. ¿Qué te hace pensar que lo que te dijo servirá para algo? Ella no se involucra, sus consejos no son más que placebos. Gracias a ella he conseguido llegar hasta aquí sin sucumbir a tu mal de nuevo. Tú te aprovechaste de mi dolor para manejarme, para convertirme en tu lacayo. Ella me enseñó que el poder del dolor es rápido, pero menor que el de la esperanza. Desprecias mis enseñanzas. Yo te salvé de la muerte cuando rondabas moribundo mi bosque. Yo te cogí y te enseñé a liberar de la tristeza a tu pueblo, tu único objetivo por aquel entonces. Fue un trato más que justo. Y me desprecias. No mereces más que la muerte. Yo no eliminé la tristeza de mi pueblo, les robé la posibilidad de sentir cualquier cosa, y eso es la vida, así que, en cierto modo, les robé la suya. Pues respirar está muy lejos de poder llamarse vivir. Tuve que perder a mi padre para verlo con mis propios ojos. Desaproveché años de estar a su lado, por estar al tuyo. Me cegó el dolor que se hizo en mi pueblo, la muerte de mi hermano y de mi madre en aquella terrible epidemia. Y tú lo aprovechaste. Basta, ya de tanta charla. Interrumpió de nuevo Gaudal. Es hora de hacer justicia. El coronel desenvainó su espada y se lanzó contra el rey, que permanecía sentado en su trono espinado. Apenas avanzó unos metros cuando Teru levantó la mano y le lanzó hacia atrás sin el menor esfuerzo, haciéndole deslizar por la hierba hasta sobrepasar a sus compañeros. Ame y Jorí se acercaron a ayudarle. Estaba algo aturdido pero sin grandes heridas o lesiones. Le ayudaron a incorporarse y le acercaron de nuevo su arma. Coronel vociferó a Antares. El acero no nos va a servir de mucho. Deja que yo me encargue de él. Este es tu ejército. Tú has sido grande a mi lado, y mírate ahora. Viejo, sucio y con la única compañía de cuatro simples humanos. Ame lanzó una mirada al rey y dijo. Cuatro humanos más dos que murieron, otro que enloqueció y uno que se rindió. Podemos parecer frágiles, pero sin apenas ayuda hemos llegado hasta aquí, ante tu trono, fabricado con el mismo material que tu corazón. Hemos descubierto tu figura y tus intenciones a través de todo el continente. Nos hemos enfrentado a tus lacayos y a nuestros propios compañeros. Pero, ¿sabes qué? Aquí estamos a pesar de todo, porque somos tan frágiles como constantes. Y no pienses que nos vas a vencer tan fácilmente, pues ese fue el error de los demás, creernos débiles. Quizás, nos salgamos todos con vida hoy, pero te puedo asegurar que venceremos. Tu ilusión es de admirar, pero tu inocencia también. No podéis hacerme nada. No podéis matarme. Ni con todo ese ejército que hay cerca de aquí podríais apresarme y encarcelarme. ¿Por qué mi poder viene del miedo, y los humanos son temerosos por naturaleza? Solo hubo uno hace muchos años que fue capaz de vencer a sus propios demonios internos, y todavía sigo aquí, porque el metal no me atraviesa, el plomo rebota en mi piel, y la magia se disipa en mi aura. ¿Harían falta mil hombres para detenerme? Y si tan poderoso eres, ¿por qué no saliste tú mismo a acabar con nosotros en vez de este absurdo plan, y por qué te escondiste en este bosque hace tantos años? Preguntó la joven con rabia. ¿Por qué no es lo mismo ser invencible que ser victorioso? Y lo que os convierte en mal es a la vez lo que os hace poderosos, como cualquier plaga, sois numerosos. Así que no tuve más remedio que esconderme hasta dar con mi venganza. Para mí, mil años no son nada. ¿Cómo vamos a detenerle? Le preguntó el coronel a Antares al oído. Hay que atacarle todos a la vez. No conseguiremos matarle, pero, con suerte, le podremos atrapar. Es la única manera que se me ocurre. Yo puedo tenerle distraído un buen rato, a traer sus ataques, para que vosotros lo aprovechéis. No va a ser fácil. Da igual lo que planeéis. No tenéis oportunidad alguna. Ni tan siquiera tú, Antares, con tu nueva magia bondadosa, porque sé que el odio corre por tus venas. Y cuanto más odies, menor será tu nueva fuente de poder, y más te acercarás a mí de nuevo. Eso ya lo veremos. Ya no puedes controlar mi odio. Antares encendió sus ojos de nuevo diciendo. Ahora. Y se desvaneció en humo negro mientras sus compañeros se lanzaban a la carga juntos. El rey se levantó del trono. Medía cerca de dos metros y veinte centímetros. Agarró una lanza que tenía en el suelo y se puso en guardia. Antares llegó el primero en su forma incorporea. El rey movió su lanza y le propinó un fuerte golpe a la niebla, como si fuera un material compacto, lanzando a su antiguo discípulo contra un costado en su forma humana. Aquella arma, en las manos de Teru, podía golpearle aunque fuera niebla. Jamás nadie lo había podido hacer, ni tan siquiera Sombra podía hacerle daño si ella no se desvanecía tan bien. Pero allí estaba el rey, de pie, con aspecto de tosco y lento, pero efectivo, pues, con un simple movimiento, se lo había quitado de encima. Luego llegó Nod, rápido como siempre. Se colocó enfrente del rey, casi debajo de él, y le lanzó varios zarpazos al rostro, girándole la cara de un lado para otro, pero sin dejarle marca alguna. Era como si su piel fuera de una especie de cuero duro que no había manera de traspasar. Tras él, llegaron los demás, con sus espadas en alto y lanzando sendas dentelladas afiladas contra el rey, que siguió sin inmutarse. Las armas golpeaban contra su vestimenta de piel cortándola, pero sin llegar a lograr sangre alguna del interior. La imagen era dantesca. Cuatro hombres atacando a una ciclope a figura que bien parecía una estatua de piedra, inmóvil e impenetrable. El rey alzó su lanza hasta arriba y la hizo golpear contra el suelo con su base, produciendo una onda de choque que lanzó a los cuatro varios metros más allá. Antares se incorporó. Alumbró sus ojos y alargó su mano, queriendo atrapar el cuello de Teru desde lejos, pero éste levantó la suya también. Fue como si ambos intentaran tirar cada uno de un extremo de una soga. Pero los pies del discípulo terminaron deslizándose por la hierba, resbalando y acercándole al rey poco a poco, sin que él se moviera de su sitio. Nod se lanzó de nuevo en un salto largo. Voló alto y cayó empicado con sus afiladas uñas por delante, pero el rey le golpeó en el aire con su brazo derecho y se lo quitó del medio de nuevo, mientras que con el izquierdo aguantaba aquel duelo de magia. Aquello le valió a Antares para tomar algo de ventaja. Pegó un fuerte tirón con su mano hacia él, como tirando de aquella cuerda imaginaria, y logró mover al rey de su sitio. Aprovechó el momento para tornarse humo de nuevo y cargar contra el rey. Gaudal, Joris y Ame hicieron lo propio, así como Nod, que se revolvió en el suelo con agilidad y saltó de nuevo hacia el rey. Ahora iban los cinco a la vez contra él, que parecía haber cedido mínimamente con aquel paso que concedió en su duelo con Antares. No era demasiado, pero a ellos le dio ánimos para continuar golpeando el muro que representaba el rey. Teru pareció cubrirse por primera vez ante los golpes de espadas, y garras. Pero agarró su lanza con las dos manos y la giró en círculo en torno a su cuerpo, por encima de su cabeza, produciendo un fogonazo de luz que lanzó a todos lejos de su figura, desperdigándolos en una circunferencia de cuerpos aturdidos. Veo que eres más fuerte de lo que tu aspecto muestra dijo el rey a Antares, que todavía yacía en el suelo. Ya te dije que no te iba a ser fácil librarte de nosotros. El odio es menos poderoso que la esperanza. Tienes razón, pero el odio es más contagioso y fácil de alcanzar. Pero ya no puedes infundirlo en mi corazón. Veo que todavía no te has enterado de nada. Mi encuentro contigo no fue fortuito en su totalidad. Yo no te recogí del bosque moribundo por casualidad. Tú ias del dolor de tu pueblo causado por una epidemia que lo asoló, dando muerte a la mitad de su población, y a tu hermano y a tu madre entre ellos. Aquel dolor dejó a los supervivientes trastornados para siempre, sumidos en la tristeza, en la depresión y con la única salida del alcohol o el suicidio. Tú viste con tus propios ojos como muchos se quitaban la vida por no poder superarlo. Presenciaste la decadencia de tu padre, consumido por las ausencias. Y tú mismo te viste influido por el ambiente de desesperación que te rodeaba. No sé a dónde quieres llegar con todo esto, pero no vas a lograr que el odio cale en mí de nuevo. Ya he asumido el dolor de aquellos años. Recordármelo no va a cambiar nada. A dónde quiero llegar es a que yo cree aquella epidemia. Fue otro más de mis múltiples intentos por recuperar mi tierra. Aquella enfermedad fue inducida por mí, pero no funcionó, pues no se expandió más allá de tu pueblo. Actuasteis rápido y la contuvisteis eficazmente. Tú no llegaste a mí por casualidad, fuiste fruto de la enfermedad que yo cree y que mató a tu pueblo y a tu familia. No. Gritó Antares con los ojos más encendidos de lo que jamás los hubiera tenido. Capítulo 50, Segundo Desenlace Antares elevó el rostro buscando el cielo. La rabia se le escapó, en parte, por los gritos de dolor y, en parte, por los puños apretados. Aquellos ojos ya no eran ojos, sino faros como los que alumbran en las costas acantiladas, solo que aquí no había nada que dirigir. El frío se hizo intenso en los alrededores. Una brisa heladora recorrió el espacio que le separaba del rey ciervo, que miraba distante la reacción de su pupilo. Estaba fuera de control, lejano a la esperanza a la que le instó Heng, la hermana del rey, y con la ira tendiéndole una mano envenenada pero difícil de rechazar. Ame se incorporó y se acercó a su antiguo temor, ahora más cercano de nuevo a aquella figura terrorífica que invadió su corazón de niña. Había una especie de fuerza que tiraba de ella hacia atrás cuando se puso a menos de un metro de él. Era como un fuerte huracán que la empujaba. Pero Ame, aunque fácil de desplazar físicamente, era difícil de ser apartada de su propósito. Clavó su pie derecho en el suelo. Inclinó su cuerpo hacia delante y se protegió el rostro con las manos como avanzadilla. Tras ese pie, vino el otro, lento pero firme en su pisada. Se colocó a pocos centímetros y entonces agarró el brazo de Antares. No caigas en su provocación. Es lo que él desea. La herida que te infringió permanecerá para siempre en ti, pero puedes arrinconarla en el fondo de tu corazón y dejar que caiga en el olvido. Aparta el odio de tu mente. Antares giró la cabeza hacia atrás y le echó una mirada que alumbró el rostro de la joven. Ame le sonrió lo mejor que pudo, con sinceridad, con amor y brindándole una oportunidad de volver al tablón de la esperanza en aquel mar de confusión. Pero agitó su brazo hacia abajo, y se soltó de las manos que le aferraban. La niebla le fue envolviendo poco a poco. Su cuerpo se desvanecía lentamente, como si ardiera con llamas negras, hasta desaparecer por completo bajo aquel manto de oscuridad. Cargó contra el rey, recorriendo aquellos pocos metros velozmente en su forma incorpórea. El humo envolvió a Teru por completo, como un ciclón del que él era el foco. Destellos de electricidad estática chisporroteaban en el remolino, como una miniaturización de un devastador tornado. Pero el rey ciervo se mantenía firme, imperturbable, riendo en sonoras carcajadas que retumbaban por todo el bosque. De vez en cuando, y de forma apenas perceptible, se intuía la silueta humana de Antares, que propinaba un golpe o una cuchillada contra el cuerpo impenetrable del rey antes de volver a esfumarse entre el remolino. Pero nada alteraba a su mentor, que seguía riendo mientras notaba cómo crecía la rabia en el interior de su discípulo. Nood, que permanecía agazapado contemplando la lucha, agarró una piedra y se lanzó como un guepardo contra los combatientes. Aquel momento no le pertenecía, pero Antares estaba cada vez más cerca de recaer en sus males, y una lucha contra dos sería imposible de ganar. Recorrió la distancia en dos largas zancadas, y terminó volando de un salto. Sobrevoló el vórtice del remolino hasta estar dentro de él, suspendido en el aire, buscando un destino. Antares apareció de nuevo, tan solo fue una décima de segundo, pero Nood, cuyos reflejos eran dignos de la mejor de las rapaces, tuvo la rapidez suficiente para, en el aire, agarrarle por el hombro antes de que desapareciera de nuevo y golpearle con la piedra en la sien. Ambos rodaron por el suelo tras el rey, junto a su trono de espinas. El remolino de niebla pareció seguir a su dueño durante el revolcón, y fusionarse con él de nuevo, como si fuera absorbido. Nood se levantó, mientras que Antares permanecía tumbado inconsciente. «Sois un incordio que no tiene lugar en nuestro duelo» dijo el rey. «No sois nada, pues, ante el poder divino, el creyente no es más que un admirador de los acontecimientos, sin poder para influir ni participar. Son los creyentes los que crean a los dioses» respondió Ame gritando. «Pues los dioses no son más que una forma de interpretar lo desconocido. No solo existen los dioses, también existen los demonios y a través de ellos comprobaréis mi existencia. Pues todos lleváis demonios dentro». Teru levantó la lanza en lo alto y una luz les cegó. Jori se vio solo en una niebla como las de otoño. Apenas podía ver un metro más allá de sus pies cuando vio unas sombras acercarse por el frente. Buscó la espada, pero no la encontró. Así que se puso en posición de guardia con los puños en alto. Las sombras parecían pequeñas, alejadas de aquellos seres gigantescos, es más, alejadas de un humano adulto. Tres niños aparecieron frente a él. El joven sargento no comprendía nada. ¿De dónde habían salido aquellos chicos? Pero de pronto, sus rostros le fueron familiares. Aquellos chicos eran compañeros de la escuela, de cuando él apenas tenía 11 años. De aquello había pasado más de una década, pero ellos seguían con el mismo aspecto aniñado. Joris miró sus manos. Nunca fueron gruesas ni muy masculinas, pero ahora eran pequeñas, de piel suave y aniñadas. Mira lo advirtió unos de los chicos señalándole con el dedo. Se está defendiendo. ¿Qué vas a hacer, gordinflón? ¿Nos vas a pegar? Rieron. ¿Qué miedo tengo? Bolinche nos va a pegar. ¿Qué miedo? Dijeron con sorna. Eres un gordo enano. Dejadme en paz. Gritó Joris llorando y con voz de niño. Uno de ellos se acercó y le empujó, tirándole al suelo mientras los otros dos reían sin disimulo. Eres como una niña, por eso te juntas con ellas. No eres suficiente hombre como para estar con nosotros. Solo eres un gordo apestoso al que nadie quiere en clase. Y ahora irá llorando a su madre otra vez, como siempre. Yorika. No. Ya está bien. No vais a pegarme más. Joris se incorporó y volvió de nuevo a su pose de guardia. Además de gordo, tonto. Los tres se abalanzaron a la vez. Lanzando sus puños y pies sobre el flácido cuerpo de niño de Joris, que intentaba protegerse como buenamente podía. Recibió golpes en el estómago y en el rostro. Patadas en la espinilla y en el culo. Pero parecía resistir de pie la andanada de porrazos. Él era de fácil moretón, y mañana no podría ni moverse de los dolores, pero ya era hora de enfrentarse a los acosadores. Uno de los chicos le puso la zancadilla mientras le empujaba y le hizo caer. Ya toda defensa fue en vano. Punta pies sobre su costado y costillas, golpes en el estómago que le dejaban sin aire, y hasta puñetazos en la cara. El joven Joris aguantaba y se encogía como buenamente podía, esperando que aquellos chavales se cansaran por hoy y se fueran a molestar a otro. Entonces, él se levantaría con la nariz sangrando e iría a casa a buscar los brazos de su madre. Pero no parecía haber atisbo alguno de que fuera a terminar pronto. Esta vez, parecían más enfadados que de costumbre. Ame estaba sola en aquel claro. No había rastro de sus compañeros. Buscó en los alrededores, pero no había más que árboles en la zona. Estaba desorientada y confundida. Alzó la mirada y le pareció ver algo en el horizonte. Era una colina lejana, coronada por un viejo caserón que apenas podía ver. Pero sus pupilas se dilataron, y sintió como todo se acercaba de repente, como si volara hacia ella. Pudo ver aquel viejo palacete, con su muro exterior, su verja oxidada y los jardines descuidados en su interior. Aquello no le era ajeno. Notó su corazón palpitar apresuradamente, como si ya conociera el desenlace. Una luz cálida y vibrante se encendió en una ventana traslúcida. Aquello atrajo su atención o, más bien, se sintió obligada a mirar hacia el cristal. Entonces fue cuando una sombra pasó por el lado opuesto del cristal, deteniéndose de golpe al cruzar. Vio a la persona girarse y ponerse de frente a ella. Y lo notó. Notó aquella mirada que atravesó el cristal, el jardín, la verja y aquella enorme distancia que los separaba. Notó hasta cómo aquellos ojos penetraban por los suyos y bajaban hasta su corazón, clavándose en su interior. Amen no podía moverse. Estaba aterrada, tiritando del terror que sentía e incapaz de reaccionar. Fue entonces cuando lo vio aparecer a su lado, caminando tranquilamente. El ladrón de corazones se acercaba sin prisas, pues ella estaba inmóvil. Vio a Antares colocarse delante de ella. Pensabas que ahora estaba de tu lado. Hay que ser ilusa para creer que alguien como yo podía ser tu amigo. Yo soy el rey y siempre lo seré. No. Tú nos has traído ante él para destruirlo. Ahora estamos unidos en una misma causa. Sólo os he traído para que él pudiera terminar con vosotros. Os habéis convertido en una molestia para sus planes. Pero todo terminará pronto. Eso es mentira. Esto no es real, no es real. Sabes que sí lo es. Puedo leer tu corazón, y él sabe que esto es real. Yo soy real. Y no hay más verdad que la del rey. A me intentó echar a correr, pero no podía moverse. Cerró los ojos, pero él seguía allí tras volver a abrirlos de nuevo. Sentía que nada podía hacer. Los ojos de Antares se encendieron como antaño, y el corazón de A me pareció arder en su interior, abrazándola por dentro. El ladrón de corazones adelantó su mano izquierda y agarró el cuello de la joven. La elevó como si no pesara y, de un rápido movimiento, introdujo la mano izquierda en su pecho. Gaudal no se encontraba ya allí. Estaba en un largo campo de cereales en uno de esos días de primavera en los que el sol calienta sin quemar y donde la brisa sopla débil pero necesaria. La luz del día le cegaba cuando se colaba entre las escasas y puras nubes que surcaban un cielo azul claro. El coronel acariciaba con las yemas las espigas danzarinas del trigo y buscaba con aquellos ojos arrugados, entrecerrados y ojerosos algo que le fuera familiar. Y vaya si le era. Pues aquel campo lo conocía, aunque, probablemente, hoy en día no existiera tal cual. Allí iba de joven con su mujer Luanda. Recorrían el campo jugueteando entre los brotes, huyendo y persiguiéndose, o tirados por el suelo besándose como adolescentes. Pero lo que siempre hubo fueron risas. Al fondo, entre rayos de luz, cual ángel anunciador, apareció una figura femenina que corría desde lejos. Gaudal no necesitaba mucho para reconocerla, pues el simple movimiento de su cuerpo era suficiente para reconocer en ella a su amada. Aquello era imposible, pero ¿qué más daba si estaba ocurriendo? Su mujer corría hacia sus brazos desde el otro extremo, como cuando quedaban para verse. No importaba que ella llevara años muerta ni que él fuera un viejo arrugado y sin ápice de alegría, pues allí estaban de nuevo, ante un abrazo inminente y deseado más allá del tiempo y más allá de la vida. El coronel cerró los ojos y abrió los brazos. Pero nadie llegó a acomodarse entre ellos. Nadie puso la cabeza sobre su pecho. Y nadie le abrazó por debajo de las axilas. Abrió los ojos buscando que aquella visión no hubiera terminado, que ella siguiera ahí de cualquier modo. Y sí, lo estaba, pero abrazada a otro hombre en frente suya. Él la levantaba, la abrazaba fuertemente y la besaba delante de Gaudal, su marido. Luanda. Exclamó con los brazos todavía abiertos. Ellos pararon y se volvieron a mirarle. Gaudal. ¿Qué haces aquí? Ya te dije que dejaras de perseguirnos. Estoy enamorada de tu hermano y no de ti. Acéptalo. Cold la sostenía todavía bajo un fuerte abrazo. Pero yo soy tu marido. No importan los papeles donde hay amor. Cold, ¿cómo has podido? Resulta irónico que te moleste que tu mujer haya decidido volver conmigo, cuando no te importó que se fuera contigo. Pero es un criminal, un adicto a las sustancias. No puedes irte con él. Te abandonará de nuevo. Te despreciará, como antes. Gaudal se acercó, intentando separarlos con sus manos. Pero Luanda le abofeteó en la cara. Déjanos en paz. Desaparece. Vete de nuestras vidas. No eres más que un estorbo, un ser despreciable que se entromete en el verdadero amor. Eres ruin, Gaudal. Lárgate. Desaparece para siempre entre las tinieblas. Y juntos, se dieron la vuelta y comenzaron a alejarse caminando y agarrados de la mano, mientras un rayo de luz, que se colaba entre una nube, les alumbraba desde arriba en su caminar. Gaudal cayó de rodillas, impotente, vivo por fuera pero inerte por dentro. Lloraba como no lloraba desde niño, con lágrimas sinceras, de las que no se intentan reprimir ni ocultar. No. No puede ser. Esto no es real. ¿Qué sentido tiene la vida si ni los recuerdos que me mantenían en pie tienen ya valor? Todo es una farsa en este mundo. Mi vida no es más que otro teatro de sombras, una trágico media de la que todos ríen esperando llorar al final. El coronel agarró la espada, la alzó y la miró. Sólo el acero puede purificar tanto dolor. Y allí, de rodillas, entre lágrimas, clavó su arma contra su estómago. No se vio abrumado por la lluvia intensa que caía de repente. Todo se oscureció y la tierra se embarró. Ya no estaba en un calvero, sino en un camino enfangado y lleno de marcas de carruajes y decenas de pies. La gente caminaba con prisa, aunque por sus rostros más bien parecían huir de algún mal, y chocaban contra él continuamente, balanceándole y casi tirándole al suelo. Vio una mujer parada a su lado, con su cuerpo inclinado hacia adelante mientras tosía. Iba vestida con un vestido largo y gris, y un pañuelo también gris que cubría su cabeza y la refugiaba de una forma poco eficiente de la lluvia. Llevaba ya un buen rato encontrándose mal, pero aguantó hasta aquel instante gracias a las fuerzas que le daba su instinto maternal. ¿Por qué aquella mujer miraba a Nod como a su propio hijo? Quería llegar a Campo Gracia como fuera para ponerle a salvo y eso hizo que pudiera tirar de su cuerpo durante varios kilómetros, pero, desgraciadamente, sus energías se agotaron y se paró en seco. Nod le agarraba la mano y la miraba desde abajo como solo un hijo mira a su madre. Y allí pasó desapercibida durante un rato, mientras los demás continuaban su marcha rodeándola ensimismados. De repente, alguien se dio cuenta de que la mujer estaba parada y tosiendo, y lo gritó para que todo el mundo lo advirtiera. En un instante, todos la observaron y empezaron a ponerse nerviosos, empujándose y murmurando. Pero la atención que le prestaron tan solo duró unos segundos, pues reanudaron la marcha con mayor velocidad, de forma alborotada, empujándola y rozándola con el pasar de sus cuerpos. Nod se abrazó a las piernas de su madre debido a la estrechez provocada por la marea de personas que andaban huyendo. Ella fue zarandeada y él la abrazaba temeroso, intentando buscar algo que lo calmara en la mirada de su madre, pero ésta no dijo nada y ni siquiera le miró. Estaba mareada, casi inconsciente, aguantando sobre sus piernas como buenamente podía. La mujer estuvo de pie casi todo el rato que duró el paso de la cola, hasta que, un poco antes de que todos la superaran, no aguantó más y cayó al suelo inconsciente. Su cabeza golpeó el firme y su mejilla izquierda quedó hundida en el barro, dejando poco espacio para que pudiese respirar, mientras el agua del suelo corría rozando sus labios. Nod se agachó entre el barullo y le dio inútilmente golpecitos con la mano en la espalda para ver si reaccionaba, pero no obtuvo ninguna respuesta. Una vez que todos habían terminado de pasar, siguieron su camino dejándola tumbada en el suelo, bajo la lluvia. Antares recuperó la conciencia. Teru estaba allí de pie, con sus ojos encendidos mientras sus amigos se movían extrañamente o hablaban delirando, como en una especie de trance. Elevó su mano desde el suelo, a pesar del hilillo de sangre que caía por su frente. Y apretó el puño fuertemente. El rey ciervo apagó sus ojos súbitamente. Un fuerte dolor le oprimía el pecho. Así que desvió sus manos hacia su caja torácica, y así se detuvo el hechizo sobre el grupo. Ante tal dolor, sólo pudo elevar un brazo bruscamente, y aquel movimiento se tradujo en una especie de fuerza invisible que arrolló a mantares y le hizo rodar por el suelo hasta los árboles a su espalda, chocando contra la base de uno de ellos. No terminas de comprender que los humanos no podéis acabar conmigo. Y tú, por muy poderoso que seas, tan sólo eres un humano. El resto de sus compañeros habían caído de rodillas al suelo, exhaustos y desorientados ante aquella extraña sensación que habían vivido. Aunque no pareció recuperarse con mayor rapidez. Se levantó entre un ligero tembleque de debilidad, y tomó su postura natural de encorvado, con las garras apuntando al suelo. —Desde luego sois constantes. Eso no se puede discutir —dijo Antares mientras miraba a su sombrío compañero. El rey cambió el sentido de su lanza haciéndola girar sobre su mano, elevándola por encima de su hombro derecho y con la punta dirigida a Nod. —¡Apártate! —gritó desde el suelo su antiguo enemigo. —Su punta está envenenada. El rey cogió impulso estirando su brazo hacia atrás y lanzó el proyectil envenenado contra Nod. La lanza voló los metros que le separaban, cortando el viento y produciendo un agudo silbido. Nod vio el arma dirigirse directa contra su pecho. Apenas estaba orientado del todo todavía cuando se abrió el largo abrigo y susurró unas palabras. El enjambre de que llevaba en su interior, el mismo que fabricaba la miel que tanta fama le dio, y que tantas veces le había salvado en el pasado, salió en tromba y a la vez, creando una densa llamarada de abejas que se enfrentó contra el proyectil. La lanza chocó contra los primeros insectos y penetró en el enjambre, dejando a su paso decenas de especímenes muertos por el golpe o por el potente veneno. Fue como atravesar una densa y gruesa armadura, reduciendo la velocidad del proyectil, pero sin lograr frenarlo del todo. Entonces extendió las manos para intentar detenerla una vez reducida su velocidad. Agarró el aristol del arma y sintió cómo avanzaba entre sus palmas, friccionando y frenándose a costa de una quemazón importante. El arma golpeó contra su pecho con poca velocidad, en una especie de golpe seco que apenas rasgó un poco su camisa y le dejó un pequeño punto rojizo del tamaño de un lunar grande. Logró detenerla antes de que le atravesara. Acto seguido, llamó a las abejas restantes con otro de sus ininteligibles susurros de largas y suaves vocales. El enjambre se reagrupó y le envolvió, mientras agarraba la lanza con las dos manos y se iba directo a por el rey. Al acercarse, las abejas salieron del entorno de Nod para lanzarse contra Teru. Le envolvieron y comenzaron a picarle por todo el cuerpo. Pero ninguno de los aguijones conseguía atravesar su piel, protegida por la savia del árbol del origen, la que le proporcionó larga vida e inmunidad. Si acaso, las abejas lograron distraerle un poco y ralentizarle. Nod se lanzó en picado contra el pecho del rey, con la lanza a modo de estaca. Pero éste le apartó de un fuerte manotazo que, aunque llegó a impactarle directamente, le alejó más por la magia que por la fuerza. Pero Nod se revolvió nada más caer al suelo y se lanzó de nuevo a por el rey. Triste humano que no se entera de que solo uno de los míos puede dañarme. Sois tan obcecados como dañinos para el mundo. El rey extendió la mano entre las abejas que le rodeaban y encendió sus ojos, lanzando una fuerza invisible contra Nod. Pero éste estuvo rápido, y con un veloz movimiento hacia el lateral, se fajó del hechizo invisible. La magia del rey no se podía ver, pero sus movimientos para ejecutarla ya no le eran ajenos. Así que pudo adelantarse y saltar de nuevo contra el rey. Voló varios metros a gran altura, agarrando la lanza cerca de la punta y apuntándola hacia abajo. El rey le vio en el aire, desdibujado entre tanta abeja. Tornó su mueca en una especie de sonrisa maligna y abrió los brazos esperando el impacto. Quería demostrar su poder, su inmunidad ante las demás especies. Él era un dios, el hijo de Artros, el creador de todo. Nod cayó con toda su fuerza contra el pecho del rey ciervo. La punta de la lanza impactó sobre la zona del corazón. Fue como si el tiempo se detuviera, Nod en el aire, apretando la lanza contra el pecho de Teru, mientras el rey sonreía con soberbia. Una luz brotó del punto de impacto, como el primer rayo de sol que logra atravesar las montañas en un amanecer. Y la sonrisa del rey se torció de repente, como si se quebrara. La punta comenzó a penetrar en su pecho, y la luz que emergía de él se hizo mayor. Los ojos del rey también expulsaron irradiación, así como su boca. Fue como si aquella luminosidad estuviera comprimida en su interior y que aquella pequeña raja hubiera roto lo que la contenía, produciendo una explosión de luz. La lanza penetró las costillas, quebrándolas y separándolas en dos, y se abrió camino a través del pericardio hasta atravesar el corazón de todo un dios. El cuerpo de Nod cayó sobre el del rey, tirándole de espaldas contra el suelo y cayendo sobre su pecho sin llegar a soltar la lanza. La giró bruscamente con un movimiento de muñeca, y la luz terminó de ser expulsada en un gran fogonazo que cegó a todos los presentes. Capítulo 51, El precio pagado. La luz se desvaneció, pero el resplandor permaneció en los ojos todavía por un rato. El primero en ir recuperando la visión fue Antares, que se levantó observando la escena entre pequeños puntos de luz que inundaban sus pupilas. Nod abrió los ojos. Se encontraba sobre el cuerpo del rey ciervo, sentado sobre su estómago y sujetando todavía la lanza incrustada en su pecho. El rostro del rey mantenía la mueca de estupor en la que se tornó su sonrisa. Todo estaba en calma y silencio. Ni siquiera las aves nocturnas parecían hacer ruido alguno. La sensación era muy extraña, como de una paz tan abrumadora que te desconcierta y te induce a pensar que algo se oculta tras ella. —¿Está muerto? —preguntó Antares acercándose con precaución. —Creo que sí. No es posible. A no ser que... —Ayudadme. —gritó Ame. —La joven se había levantado a pesar del fuerte dolor que tenía en el pecho. Ahora estaba junto al coronel, que permanecía tirado en el suelo, con la espada clavada en su vientre y con sangre por todos lados. —¿Qué ha ocurrido? —le preguntó la joven. —Ella me abandonó. Ya nada tenía sentido, ni siquiera la vida misma. —¿Quién es ella? —Luanda. —¿Pero está muerta? —No, está con él, con mi hermano. —Yo los seis juntos. Se marcharon y me dejaron solo. —Coronel, creo que todo ha sido una alucinación. Yo mismo tuve una. —No, era real balbuceo mientras la sangre brotaba de su boca. Noda agarró al coronel por la espalda y le inclinó hacia delante mientras Antares miraba la herida y la espada. Jorís se levantó. Tenía todo el cuerpo lleno de golpes y moretones. Pero la peor parte era su rostro, magullado, con los labios sangrando, el ojo sano hinchado y una ceja abierta. Aún así, caminó cojeando hasta el resto del grupo. —¿Qué hacemos? —preguntó a me nerviosa mientras dirigía su mirada a cada uno de ellos de forma repetitiva. —Hay que llevarle al árbol del origen. Solo su sabia puede llegar a curar algo como esto. —Y ni siquiera estoy seguro. Noda tiró del cuerpo para intentar levantarlo, pero el coronel emitió un fuerte quejido tras moverse la espada en su interior. —Hay que sacar la espada —comentó Jorís. —Creo que, si lo hacemos, se desangrará antes de que lleguemos al árbol —explicó Antares. —Noda, tú cógelo por la espalda, yo le cogeré por los pies. Entre los dos le levantaron, no sin quejas por parte de Gaudal, que no dejaba de repetir. —Dejadme. Nada tiene ya sentido. Recorrieron el camino de regreso hacia el claro del árbol del origen, donde el suelo lo ocupaban cientos de florecillas de colores, el cuerpo inerte de sombra, y la ahora joven profesora Naga, que debía seguir atada. Gaudal tosía todo el rato. El camino se les hizo más largo y pesado que antes, pues siempre he sabido que el regreso, tras lograr tu fin, es más duro que el fin mismo, porque nadie calcula nunca la vuelta cuando se marca un objetivo, quedando sin fuerzas para el regreso. Al entrar en la zona, vieron a los miembros restantes del ejército, reagrupados de nuevo. Tenían a Naga detenida, y estaban retirando el cuerpo de sombra cuando un general, que lo organizaba todo, se acercó. Era un hombre que rondaba la cincuentena y que tenía un largo bigote al que no dejaba nunca de enrollarle las puntas mientras hablaba. —¿Qué ha ocurrido? —Está herido de muerte —respondió Joris con cierta familiaridad. —Válgame. —exclamó el general mientras se atusaba el bigote. —No sé si podremos hacer algo por él. —Parece muerto. Ame se acercó y comprobó que Gaudal no tosía ya, sus ojos estaban cerrados y no parecía respirar. Tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. —Rápido. —Hay que meterle en el árbol. Antares y Nod se dirigieron al tronco y le introdujeron en el enorme hueco de su interior, donde fluía constantemente la savia. El coronel pronto quedó cubierto por aquella sustancia viscosa, pero menos densa que las savias de otros árboles. Cubrió su pelo, su rostro y se introdujo por su nariz y boca. Fluyó por el pecho y bajó hasta el estómago, colándose por la herida. —Antares extrajo la espada para que la savia penetrara hasta el fondo. —¿Vivirá? —preguntó Ame a Antares. —No lo sé. Estaba muy mal. —Pero no perdamos la fe. No parece que ocurra nada. —¿Cuánto tarda en hacer efecto? —Lo desconozco. —Pueden ser segundos u horas. —¿Qué pretendéis conseguir con esto? —preguntó el general. —Joris le respondió. —Parece ser que este árbol es mágico, que es el árbol del origen del que habla nuestra religión. —Es difícil de creer, pero hay todo un mundo de magia que desconocíamos. —Ya le contaré en mi informe. Solo le pido que no me tome por loco. —Te creo, Joris. No soy ajeno a todo este mundo. Esperemos que sirva de algo. —¿Qué ha ocurrido con el rey ciervo? —Ha resultado muerto. —Seguro. —Puede ir a comprobarlo usted mismo por esa senda. El general mandó a comprobarlo a dos soldados con un simple gesto. Nod, mareado y cansado por toda la situación, se apartó un poco del resto y apoyó su fatigado cuerpo sobre el árbol. Mientras, Ame se introdujo en la conversación. —No merece morir. Lleva muchos años luchando como para terminar así. —Este no es final para él. —Lo sé, Ame. Pero creo que siempre hubiera querido terminar así, en batalla, ganando y en algo tan grande como esto. Él luchó en muchas batallas y al final va a morir en la más grande de todas, pero venciendo. No hay mejor final para alguien como él. No sé si todo esto ha merecido la pena, tu ojo, Enkiae, Zaltir, Kilmar, y ahora Gaudal. Si lo hubiéramos sabido desde el comienzo, quizás, no habríamos participado. Siempre que empezamos algo, tendemos a imaginarnos un final. Pero siempre suele ser peor o mejor de lo que realmente será. —Perdona que os interrumpa —apuntó el general. —Sé que las pérdidas han sido enormes. Pero la otra opción era que miles de personas perdieran la vida y el resto se viera abocado a un régimen dictatorial por parte de ese engendro que se hacía llamar el rey ciervo. —Habéis salvado a vuestro continente. Sois unos héroes. No lo hubiéramos conseguido solos. Vuestra aparición repentina nos ha salvado. Por cierto, Joris, tienes que contarme cómo te comunicaste con ellos antes de partir. No entiendo nada. Joris iba a hablar cuando el general le cortó poniéndole la mano en el pecho. —Deja que yo hable. —Tú no me recuerdas, ¿verdad, Ame? Ame le miró extrañada. Mi nombre es Martoris. Yo era el teniente de Valleflor hace diez años cuando huyentamos a Antares, pero tú solo eras una niña. Ahora le recuerdo. Sí. Pero sigo sin entender nada. Yo soy el que os ha enviado las cartas anónimas. Soy el que os ha proporcionado información para que siguierais adelante. Soy el promotor de todo esto. ¿Y por qué? Hace diez años, con lo acontecido en Valleflor, fui ascendido y llevado a Río Grande. Aquello me valió una buena fama y alguien creyó que era un buen conocedor del clan del ciervo, que por aquel entonces apenas era una fracción de lo de hoy día. Me pusieron a trabajar en su encarcelación. Pero, desgraciadamente, el clan crecía tan rápido y mis medios eran tan escasos, que no pude hacer mucho. Minus valoramos el problema. Así que, cuando nos quisimos dar cuenta, ya se habían infiltrado en todos los estratos de la sociedad, comprando personas con el oro que recibían del norte, ese que vosotros cortasteis. En poco tiempo, ya nadie podía fiarse ni de sus propios compañeros. Me intentaron apartar del caso varias veces, me amenazaron e intentaron comprarme, pero me mantuve firme en mis principios. Así que tuve que empezar a trabajar en la sombra. Decidí encontrar un puñado de hombres buenos y ponerlos a mi servicio de la manera más discreta posible, sin levantar sospechas. Y es así como di con vosotros. Una vez convencidos, tan solo tuve que ir comunicándome con vosotros para daros información. Joris me hacía llegar vuestros progresos cada vez que pasabais por algún cuartel de algún pueblo. Así yo podía ir dibujando algo definido de esta maraña de información. Todos y cada uno de vosotros fuisteis muy útiles. Siempre hubo alguno que pudo tirar adelante con los demás. La verdad, jamás pensé que esto fuera a funcionar. Tan solo fue una medida a la desesperada. ¿Y por qué acabé yo en el grupo? No soy más que una aprendiz. Me llevó más de un año dar con Enkiae, Enliae y Gaudal. Necesitaba hombres que ya se hubieran enfrentado al clan y con un historial impecable en cuanto a lealtad. Un día, en el cuartel de Río Grande, te seis aparecer por allí. Habían pasado muchos años, pero estaba seguro de que eras tú. No he olvidado nada de esa época. Recuerdo todos los rostros, todas las conversaciones y todos esos corazones enfrascados que habían sido robados a sus dueños. Eso marca a cualquiera, como lo hizo contigo. Te seguí y seis que ibas a enrolarte como aprendiz de exploradora. Entonces se me ocurrió una idea. Joris siempre ha sido una persona de mi confianza, siempre trabajó conmigo en mis misiones. Su labor de explorador era buena, pero su honestidad era mayor. Así que le pedí que fuera tu instructor. Yo mismo me encargué de moverlo todo para que así fuera. Pero, ¿qué podía aportar yo? A mí, te seis cuando eras una niña. Nunca seis a una joven tan inteligente, despierta o cabezota. Sabía que tú podrías dar una visión diferente cuando todo se torciera. Sabía que dudarías mil veces, pero que continuarías adelante mil y una. Porque tú no eres de las que abandonan. Si así eras con ocho años, ¿cómo no serías con dieciocho? Además, tú tenías algo que ningún otro podía aportar. Habías sido víctima de los planes del clan. Habías visto la magia que nadie más creería. Jamás te detendrías tratándose del clan. Y podrías lograr que los demás creyeran lo que tú misma viste de niña. Porque puedes llegar a ser muy convincente. Pero es como si me hubierais utilizado. Es lógico que pienses eso. Pero yo solo te puse la opción delante de tus ojos, y tú decidiste seguir adelante. Pero no te culparé si me guardas rencor por ello. ¿Y quién daba todo ese oro al rey ciervo desde el norte? Todavía no lo sabemos. Es uno de los misterios que quedan por descubrir en esta historia. ¿Por qué más allá de las montañas no hay nadie que se adentre? No sé. Mi cabeza va a explotar. Necesito digerirlo todo lentamente, pero tan solo quiero dormir, llegar a mi casa y meterme en mi cama bajo los brazos de mis padres. Martoris colocó su mano sobre el hombro de la joven. Desde luego, os lo habéis merecido. Estuvisteis muy acertados con Zaltir. Y jamás se me hubiera ocurrido que Antares estuviera preso en una cárcel. Fuisteis muy inteligentes sacándole de allí. Aunque bien es cierto que no deja de ser culpable de sus hechos en el pasado. Martoris buscó con la mirada a sus soldados. Apresadle. Rápidamente, dos se abalanzaron sobre él y le agarraron, atándole de pies y manos. Pero. Tranquila, amé. Hacen lo correcto. No tiene perdón lo que os hice en el pasado. Es mi culpa y cargaré con la pena. Hay cosas que todavía no entiendo. ¿Cómo pudimos matar al rey si se supone que ninguno de nosotros podía hacerlo? Es obvio, amé dijo Antares. Heng me dijo, y el propio Teru lo confirmó, que solo uno de su raza podía matarle. Pero ninguno de ellos intervino. Fue Nod quien le clavó la lanza en el pecho. Exactamente. Amé se volvió y buscó a su amigo. Lo vio allí, apoyado sobre el gran árbol. Era tan espigado como siempre, de largos brazos, gran nariz y una larga altura. Parecía que los años no pasaban por él. Y desde luego, nunca vio a nadie con aquella agilidad, por no hablar de su capacidad para hablar con la naturaleza. Nod no era normal, eso era evidente. Amé se volvió de nuevo hacia Antares. No me querrás decir que él es uno de esos seres. Es alto, pero no tanto. Es más ágil que un humano y sus rasgos son exagerados, pero no tanto como los de ellos. Tú misma te estás dando cuenta. Zaltir ya vio algo en él, pero ninguno caímos en ello. ¿Quieres decir que es medio humano medio uno de esos seres? Exactamente. Amé miró a su viejo amigo. Nod. Yo no sé nada. Solo sé que me crié solo en el bosque. No recordaba a mi madre hasta hoy. ¿La has recordado? Sí, cuando el rey nos hechizó. Vi a mi madre morir en el suelo, abandonada por su pueblo cuando huía de la epidemia. Yo me quedé a su lado, solo e intentando que se levantara. Pero no lo hizo. Supongo que así es como llegué al bosque. Me dejaron tirado junto al cadáver de mi madre. ¿Y sobre tu padre? Nod levantó los hombros indicando que no sabía nada. La única opción posible es que su padre fuera uno de ellos, explicó Antares. ¿Vivíais cerca del bosque? No sé si fue una historia de amor interracial o si fue una violación. Pero está claro que su padre no era humano. Nod. ¿Te molesta esa posibilidad? No. ¿Quién soy no es cuestión de genes? Si mi padre era uno de ellos, mi madre era tan humana como los que dejaron a un niño abandonado en un camino. No hay seres mejores que otros. Cada uno mira su propia supervivencia. Antares hizo un gesto a Ame. Ame le miró y se acercó hacia el hueco en el árbol, arrodillándose junto al cuerpo de Gaudal. Está muerto. Llegamos demasiado tarde. Jorí se acercó por detrás y la abrazó, consolando las lágrimas de la joven. Su sufrimiento ya ha terminado. Llevaba demasiados años agonizando. Piensa que él ya murió cuando lo hizo su mujer. Y desde entonces lleva divagando entre botellas de licores y obsesionado con su trabajo. Ahora podrá descansar y encontrarse con ella donde quiera que estén. Le hemos brindado una gran oportunidad para despedirse a lo grande. Pasará a la historia como un gran soldado que se sacrificó por salvar a los suyos. Lo que él siempre hubiera querido. Creo que eso no va a ser posible interrumpió Martoris. Es mejor que de esto se sepa poco o nada. La sociedad no está preparada para personificar a sus dioses, y mucho menos para ver que los hemos matado. Debemos centrarnos en trabajar en recuperar nuestras ciudades ahora que no hay nadie que las esté dirigiendo hacia el abismo. ¿Y qué ocurrirá con este pueblo, con el árbol y todos los símbolos que nos rodean? Preguntó Ame. Creo que lo mejor es prender fuego a ese árbol. No quiero ni imaginarme qué ocurriría si se enteran de su existencia. Entonces sí que habría guerras por controlarlo. Nuestra raza es mortal, y debemos aceptarlo. Sí, lo quemaremos y luego cerraremos ese muro de zarza para que nadie pueda atravesarlo de nuevo jamás. ¿Y qué pasará con los supervivientes? No habrá. Pero, no podemos exterminarlos. Su futuro es incierto ya. No podemos permitir que esto se repita. Sé que suena duro. Pero, o se termina con todo por completo, o podrá volver a ocurrir de nuevo en futuro. Ame agachó la cabeza y se quedó pensativa. No somos nadie para decidir qué hacer con los demás. Como raza ya están condenados. No quedan suficientes para poder recuperarse. No me importa. Que se mueran por sí mismos, pero no a manos nuestras. Está bien, ame. Te lo has ganado. Quemaremos ese árbol y los confinaremos aquí dentro, en su pueblo, hasta que ellos mismos desaparezcan. Sin las avias serán mortales. Es todo lo que puedo ofrecerte. Pero no sé si puedo garantizártelo por mucho tiempo. Y juro por mi honor que, si alguno intenta salir de aquí, le mataré. Está bien. Sé que harás lo imposible. La visión de Nod se nubló de repente y, apoyado sobre el árbol, cayó al suelo desmayado. Ame corrió a su lado. Le está dando un ataque. Una serie de espasmos recorrieron su cuerpo. Nod temblaba incontroladamente sobre la hierba y las coloridas flores del suelo. Una densa espuma comenzó a salirle por la boca y a caerle por las comisuras. ¿Qué ocurre? ¿Qué le pasa? Gritó desesperadamente y entre lágrimas. Joris intentó sujetarle para mitigar los efectos del ataque, pero le costaba contenerlo. Los ojos se le pusieron en blanco y la piel se le volvió más blanquecina, con la excepción de sus venas que se marcaron aún más. Su cuello se estiró, al igual que sus pies y manos, y sus dientes asomaron. Martoris hizo un gesto a uno de los soldados, que se acercó corriendo a atenderlo. Era el especialista médico del grupo, pero que, realmente, no era más que un miembro más al que se le habían dado ciertas nociones de primeros auxilios, muy alejado de la figura de un médico. El joven le agarró la cabeza y, junto a Joris y Ame, le giraron el cuerpo poniéndole de costado. ¿Alguna picadura de serpiente? No, al menos que sepamos respondió Ame con la voz temblorosa. La joven le levantó la pernera de los pantalones en busca de alguna picadura, pero no parecía haber nada. Antares recapacitó en todo lo ocurrido. Vio transcurrir la batalla de nuevo en su mente, buscando alguna pista. De repente dio con algo y dijo. Soltadme. El soldado que le custodiaba buscó con la mirada a su general, que asintió con la cabeza. Se acercó raudo al lugar donde yacía Nod tembloroso. Apartó con su mano al soldado que le auxiliaba y tomó su lugar. Pongámoslo boca arriba. Ame y Joris obedecieron, girándolo sobre sí mismo. Antares tiró de la camisa a la altura del cuello, rasgándola por el centro hasta su ombligo. Examinó todo su torso, desde arriba hasta abajo, buscando cada marca extraña que pudiera haber. Para ello recorría cada lunar con el dedo, como si marcara las líneas de un libro mientras lo lií. Aquí. Aquí está, como me temía. Dijo mientras golpeaba con el dedo. ¿Qué? ¿Qué ocurre? Preguntaba Ame mirando un pequeño punto sobre su pecho. Este punto. ¿Es un lunar? No. Es diferente. Es donde le impactó la lanza del rey. Pudo frenarla para que no le atravesara, pero no pudo evitar que su afilada punta penetrara tan solo unas micras. El veneno debe haber llegado a su interior. ¿Y qué hacemos? Antares se levantó, se fue hacia la apertura del tronco del árbol del origen, y tomó una gota de la savia con su mano. Regresó y aplicó aquella gota sobre el punto encontrado. ¿Será suficiente? Preguntó Ame desesperada. Antares levantó la cabeza y le miró a los ojos de tal forma que ella lo entendió perfectamente. Las posibilidades eran escasas para un humano. Para Nod. Si realmente era una mezcla de razas, quizás habría una posibilidad, pero no era más que una conjetura, casi un deseo. Se hizo el silencio en el calvero. Todos observaban la situación, quietos, esperando que algo ocurriera mientras Nod seguía agitándose. Eran como espectadores en el último acto de una obra dramática, esperando la culminación de todo. Un espasmo mayor pareció estremecerle el cuerpo. Se estiró en toda su longitud, hasta los dedos de manos y pies. Pareció abrir los ojos, pero luego los cerró de nuevo. Los temblores cesaron, y su cuerpo quedó tendido sobre el firme, quieto, casi petreo, blanco virginal. ¿Qué ocurre? Ame buscaba una explicación en alguno de los presentes. El auxiliar médico le tomó el pulso en la muñeca. Y, con un simple movimiento de negación, transmitió a la joven la peor de las noticias. No. No puede ser. Él también. No. No. Ame se levantó agitada, sin saber muy bien dónde ir. Todos la miraban sin moverse. Al final, se acercó hacia el árbol y recogió con sus manos una buena cantidad de la savia que goteaba en su interior. Volvió y la dejó fluir en la boca de su amigo. Vamos. Despierta. Ame le agitaba la cabeza agarrándole por la sien. Luego comenzó a golpearle el pecho con sus puños. Despierta. Despierta. Jorí se acercó por detrás de Ame, y la agarró con suavidad, levantándola entre sus brazos. Nada podemos hacer ya. Capítulo 52 Mereció la pena. El viento parecía rasgar las cuerdas de toda una sección de violines, creando la melodía necesaria y, sobre todo, la melancolía para acompañar aquel lugar y aquel momento. Las nubes grises se concentraron sobre Valleflor, ocupando todo el cielo, a modo de triste despedida, como si se juntaran entre ellas y se abrazaran aguantando las lágrimas. Incluso bandadas de pájaros sobrevolaban el lugar de un lado a otro, creando una especie de comitiva fúnebre. O, al menos, eso es lo que pensaba Ame cuando alzaba la mirada hacia el cielo en búsqueda de soledad, comprensión y un lugar donde evadirse. La joven estaba de pie en un pequeño claro en la arboleda que cubría el monte donde se situaba la cabaña de Nod, antiguo hogar de Anteé, padre de Antares. En sus manos llevaba a su amigo volador, plumoso, herido en la batalla, pero en pleno proceso de recuperación. Junto a ella, sus padres permanecían con gesto serio. Y un paso más alejado, estaba Joris, buscando la cercanía, pero no la intromisión en aquel momento tan íntimo. En aquel lugar yacían los restos mortales de Anteé, su mujer y su hijo pequeño. Pero desde hoy, una nueva tumba se uniría a la familia, la de esa especie de hijo adoptivo que acompañó al anciano en sus últimos días. La tumba de Nod destacaba sobre las demás por la tierra recién removida y por su longitud. ¿Qué tal estás, hija? Preguntó Anay. Él me enseñó que morirse es sólo cambiar de forma, que pasas de humano a otras formas que la naturaleza tiene de expresarse, y que al igual que puedes hablar con los humanos si conoces su lengua, si llegas a comprender profundamente la de la naturaleza, puedes llegar a hablar con esas nuevas formas del ser que tanto te importó. Pero claro, eso es sólo teoría, la práctica resulta más compleja y menos satisfactoria. No podías haber dicho simplemente que estás triste. Nunca cambiarás, afortunadamente replicó dándole un beso en la mejilla. Él aceptó su vida y aceptaba morir. No lo veía como algo definitivo. Para él no era algo malo. Así pues, deberíamos tomárnoslo de igual modo que él lo creyó. Además, esta misteriosa causa que os ha llevado tanto esfuerzo y tiempo, ha resultado exitosa. Su muerte no fue en vano. Aún no tengo claro si ha valido la pena tanto sacrificio. Perdimos a Enkiae, a Kilmar, a Anod, a Gaudal, la cordura de Zaltir y el ojo de Joris, y ni siquiera sé si esto detendrá el mal ya hecho. Por no hablar del recuerdo imborrable que llenará nuestras cabezas para siempre. Hija interrumpió Nimad, todo pasa en esta vida. Parte de la grandeza de vivir es que existen infinitas posibilidades ante nosotros y que nunca sabremos cuál nos tocará, aunque nos empeñemos en buscar todos siempre las mismas cosas. Pero hay veces que te levantas y ahí está, ante tus ojos, un nuevo camino, y no nos queda más remedio que seguirlo. Gracias por intentar animarme y por ser mis padres. No podrían haberme tocado unos mejores. La joven se abrazó a sus dos progenitores a la vez y así permanecieron durante unos segundos. Papá, ¿podrías hacerme un favor? Claro. ¿Qué puedo hacer por ti? Vamos a buscar una piedra bonita y grande para decorar su tumba, es lo que él hacía. Ayúdame a traerla hasta aquí. Ah. Y también unas flores bonitas. Yo me encargo de las flores dijo Anay. Padre e hija se introdujeron entre los árboles de alrededor, examinando el terreno en búsqueda de alguna roca vistosa que colocar sobre la tumba. Un trozo de pizarra llamó la atención de Ame. Mira esta. Parece bonita. ¿Crees que podríamos darle forma de corazón? Creo que sí, solo habría que golpearla en el sitio adecuado, ya se parece bastante a uno. Nimad miró a su alrededor y encontró una piedra del tamaño de su puño, que parecía más dura que la pizarra. Comenzó a tallar con delicadeza, con las manos de un artesano que, aunque acostumbrado a la madera, tenía la precisión tomada. Poco a poco fue moldeándola hasta que creyó oportuno. Está así bien. Está perfecta. Puedes con ella. Nimad asintió. Anay ya había colocado unas margaritas sobre el enterramiento cuando regresaron. Nimad clavó la piedra en la cabecera. Sus padres retrocedieron unos pasos, dejando a su hija frente a la tumba. Ame se agachó y colocó su mano sobre la roca. Cerró los ojos y se concentró. Te prometo que un día seré capaz de volver a hablar contigo. Me llevará tiempo y esfuerzo, pero valdrá la pena poder volver a cruzarnos palabras estés en la forma que estés. Una brisa recorrió la parte baja del claro, agitando la hierba y las margaritas cortadas. Ame sonrió mientras las lágrimas caían por su mejilla. Hasta pronto dijo mientras se paraba la mano de la piedra y se acercaba a sus padres. —¿Podemos marchar ya? Los tres caminaron hacia el camino que les llevaba de vuelta al pueblo. Al pasar junto a Joris, que continuaba en silencio, Ame se separó de sus padres y se agarró al brazo de su instructor mientras caminaban colina abajo. —Me siento fatal por no haber podido asistir al funeral de Gaudal. —No lo sientas. Tu sitio estaba aquí, junto a él. —¿Cómo fue? —Ya sabes cómo son estas cosas. —Hubo mucha parafernalia y tradiciones militares. —Fue condecorado, una vez más. —Y se le enterró junto a su mujer como a un auténtico héroe. —Y ya han mandado a Quilmar a su ciudad. —Sí, está de camino. —No te preocupes, Ame. —Todos serán honrados, hasta en Kiae, ahora que todo ha terminado. —Tú no puedes estar con todos a la vez. —Al final parece que vamos a ser protagonistas. —No sé cómo se las ha arreglado Martorís para sacarlo a la luz sin desvelar nada. —Es un hombre listo. —A base de palos en las ruedas ha conseguido aprender a moverse con sigilo. —Parece ser que ha presentado el cadáver de sombra como la jefa del clan del ciervo, como si ella fuera la figura del rey. —Así que lo que consta para los altos cargos es que les ha entregado la cabeza del clan criminal más grande que había en el continente. —Nos ha presentado a Enliae, Enkiae, Gaudalatí y a mí como sus aliados en esta misión. —Así que lo único que debemos hacer por nuestra parte es aceptar los honores y corroborar su versión. —¿Y qué pasa con los supervivientes del pueblo del verdadero rey? —Seguramente le asciendan a algún cargo relevante a nivel continental. —Desde ahí me ha dicho que podrá mantenerlos ocultos hasta que ellos mismos se extingan. —Me ha prometido que mientras él tenga poder, nada les ocurrirá. —Y cuando él ya no esté. —Supongo que dejará a alguien a su cargo. —A ti. —¿Qué dices? —Hazme caso. —Se me da bien descifrar mis propias intuiciones. —Él cree en ti. —Seguramente a ti también te asciendan y te tenga a su cargo. —Ya verás. —Bueno, aceptaré lo que me venga. —No creo que pueda seguir como explorador con solo un ojo. —Por cierto, ¿qué tal te encuentras de tus dolores? —Ahí siguen. —Van y vienen como puñales. —Pero no pienso en ello, porque no se van a solucionar por estar dándole todo el día a la cabeza. —¿Y cómo el dolor va a ser el mismo en casa que fuera, pues no pienso dejar de hacer cosas por ello? —Eso está muy bien. —Tú tómate los días que necesites para descansar y asimilar esto. —Yo también los necesito. —¿Sabes lo que haré? —Encerrarme en mi habitación a llorar. —Lloraré hasta soltar todo lo que tengo dentro. —Y luego saldré a continuar con mi vida. —Sí, eso es lo que haré. —Por qué me va a doler, pero creo que sería peor si todo esto no me causara daño alguno. —Unas cosas son amargas al igual que otras dulces. —Si todo fuese insípido, sería más aburrido. —No reniego de mi dolor. —En este viaje me he dado cuenta de que ha sido una fuente constante de inspiración hacia mí. —Yo nunca pienso en las cosas, no las analizo. —Dejo que ocurran y ya está. —Pero tú tienes el valor de enfrentarte a ellas. —Eres valiente, pero no valiente de matar dragones, sino para vivir. —Y de esos quedan muy pocos en estos tiempos. Ame apoyó su cabeza en el hombro de Joris mientras se acercaban al pueblo. Buscó refugio en su mentor. Y, aunque le hubiera gustado pedirle un abrazo, se contuvo y disfrutó del hombro. Era suficiente. Los vecinos iban y venían por las calles del pueblo, y siempre que Ame pasaba a su lado se paraban, y con un gesto sencillo, le transmitían su sincero pesar. Había mucha actividad desde lo del ladrón de corazones hacía ya un decenio, y no había un solo día en el que ella no se alegrara por ello. Porque su pueblo ahora lloraba, reía y gritaba. Cometían muchos errores y unos pocos aciertos, pero se arriesgaban. Y parte de todo aquello fue gracias a aquella pequeña niña que una vez fue. Quizás, sí que haya servido para algo todo el sacrificio. —Claro que sí. Ya verás. Es que miro a mi alrededor y compruebo que perder mucho, a veces, significa ganar más. Y todo cobra algún sentido. Estoy triste, no te voy a engañar, pero quiero ser positiva y creer que todo ocurre por algo. Por cierto, sabes que tienes un puesto como exploradora esperándote. Ya he dado mi visto bueno para tu incorporación definitiva. No lo sé, Joris. No sé qué haré con mi vida. ¿Tienes dudas? Sí. Creo que mi misión en el ejército ya ha terminado. ¿Te molesta? Claro que no. Todos somos libres de elegir nuestro propio camino, más tú, que ya has hecho más por el ejército que la mayoría de los soldados en toda su carrera. ¿Y qué te ronda por la cabeza? Pues hay algo que se metió en mí cuando lo séis por primera vez. Y parece que se ha ido abriendo hueco en mi interior. ¿Te refieres a la universidad? A me miró a Joris. Me encanta viajar, ver mundo, explorar y vivir aventuras, pero cuando seis tantos libros juntos me di cuenta que ahí también hay mucho que explorar, que aprender y aventuras que vivir. Fue como si encontrara mi sitio en este mundo. Así que estoy pensando en hacer el examen de admisión y ver qué tal se me da. Creo que si lo trabajo suficiente, puedo ahorrarme algún semestre. Si alguien puede eres tú. ¿Sabes algo de Antares? Joris agachó la cabeza y siguió caminando bajo el cielo gris. ¿Ha ocurrido algo? A me, he visto vuestra relación todo este tiempo, y no sé realmente si te sigue atemorizando como antes o si eso ya está superado. Él me robó mi corazón. Es el mayor temor que voy a tener jamás. ¿Y cómo has podido con ello todas estas semanas? Porque el miedo es irracional. Y lo racional era confiar en él. Pero mi cuerpo siempre me ha pedido que huyera y corriera. Digamos que fue como una relación de necesidad. Aunque realmente pienso que ha cambiado y está arrepentido, pero eso mi corazón no lo sabe. Y, seguramente, a él todavía le quedará mucha oscuridad dentro. ¿Por qué me lo preguntas? Joris agachó la cabeza de nuevo y dijo con la voz tenue. ¿Por qué se ha escapado? A me separó y miró fijamente a su amigo. ¿Qué ocurrió? Al principio, pareció aceptar su detención, pero no llegó a ser encarcelado. Siempre iba pensativo y callado, dando vueltas a algo dentro de su cabeza. Martoris lo mandó de vuelta a la prisión de Arista. Iba escoltado por dos hombres cuando, a mitad del camino, habló por primera vez. Dijo, lo siento, pero he de marchar, ya lo comprenderéis, y se desvaneció en su niebla negra, quedando sus grilletes tirados en el suelo, y sin dejar rastro alguno. No han vuelto a saber más de él. Ahora está en búsqueda y captura. Pero no quiero que te pongas nerviosa. Yo mismo me encargaré de multiplicar la vigilancia en tu pueblo. A me dirigió la mirada a lo alto de la montaña, al viejo caserón que todavía hoy la atemorizaba. No creo que vuelva por aquí. Y no pienso que yo sea más de su interés. Confiemos en que ya está libre de toda influencia del rey ciervo. No sé qué intenciones tendrá, pero si ha escapado es porque algo tiene pendiente. Creo que sólo busca redimirse de sus pecados. Valleflor no es más que una tumba para él. No te preocupes por mí. A me reanudó la marcha hasta su casa. ¿Has comido alguna vez una cena típica del norte? He comido muchas veces por aquí, pero una cena casera en el seno de una familia, jamás. Pues hoy es tu día de suerte. Mis padres prepararán un guiso de ternera acompañado por vino y embutidos de la tierra que no creo que seas capaz de rechazar. Joris sonrió. La mesa ya estaba puesta. Nimad había cortado la carne en tacos y toda la verdura. Anay iba sofriendo los pimientos verdes y la cebolla. Agregó después unos champiñones y lo tapó por un rato. Mientras, el padre cortó queso y un salami local, sacó las copas de vino y las llenó con un largo chorro. A continuación, se acercó a Anay, que destapó la cacerola de barro, y él echó otro buen chorro en la olla. La carne se añadió al guiso y se tapó de nuevo. Se sentaron a la mesa. Mientras se guisa, podemos ir tomando un poco de vino y unos entremeses dijo Nimad. Es un placer contar contigo esta noche. Oh, no, por favor. El placer es mío. Joris se acercó a un plato con rodajas de tomate y cogió una, llevándosela a la boca. Aquellos jugos se extendieron por toda su cavidad bucal, como una explosión de aromas. Jamás había probado unos tomates tan buenos, cuyo sabor no necesitará de ningún aderezo más, ni orégano ni aceite ni siquiera sal. Cerró los ojos y masticó lentamente, deseando que aquel retrogusto jamás se perdiera. Tragó despacio y abrió los ojos de nuevo. Estos son los mejores tomates que jamás he probado. En serio, ¿de dónde han salido? Son del huerto de Nod dijo a me. Eso explica muchas cosas. Era un ser increíble. Nunca dejaba de sorprenderte. Me acuerdo la primera vez que los proveyó. Es una sensación que nunca se olvida. Luego vino lo de la miel, pero para mí ese momento con los tomates jamás podrá ser superado por ningún otro manjar dijo a Nay. La verdad es que era muy raro. La primera vez que le vimos, tan alto, desgarbado y con ese aspecto temeroso, nos asustamos, y más cuando apareció con nuestra hija de ocho años. ¿Os acordáis cuánto nos costó que llamara a la puerta en vez de presentarse por las noches en la ventana de Ame? Sí, buenos sustos que nos dio contestó Nimad con una sonrisa. Recuerdo que muchas mañanas me levantaba y tenía la ventana subida, y yo recordaba haberla cerrado. Por las noches se escapaba al bosque, corría o se sentaba en un árbol con los pies colgando, buscando su soledad. Pero antes de regresar a la cabaña de Antae, se pasaba por aquí, abría mi ventana, comprobaba que yo estaba bien, y se iba sin decir nada. Y sin cerrar la ventana. Dijo Nimad riendo. O aquella vez que Antae intentó vestirle con algo de su talla y se presentó aquí vestido como un granjero. Con ese ridículo sombrero de paja. Ana y reía recordándolo. La verdad es que fueron buenos momentos dijo Ame. Tuvimos muchas cenas como esta a lo largo de estos diez años. Siempre nos reíamos y disfrutábamos en familia. Hacía ya mucho que no sentía una sensación igual. Pero hoy la he sentido de nuevo, es como si tú, Joris, llevaras aquí desde siempre, y como si Nod siguiera, en cierto modo, ahí de pie encorvado, como si no se hubiera marchado. Pero no era el único que nos alegraba las noches con sus ocurrencias. Aquí mi querida hija, Ame, también ha tenido muchas dignas de mención. Mamá. Me acuerdo de la vez que salieron a cazar grillos. No, esa no. No cuentes esa. Ame empezaba a ponerse colorada de momento. Quizás, Joris quiere escucharla. Me encantaría. Pues resulta, que un día se le ocurrió que quería un grillo de mascota. La cena se alargó hasta tarde entre charlas, risas e historias vergonzantes sobre Ame, que apenas se dedicaba a comer con la cabeza baja y con el rostro más colorado que los tomates de Nod. Por fin fue la hora de despedirse. Ame acompañó a Joris de camino a por su caballo. ¿Estás seguro de que no quieres quedarte a dormir? No quiero molestar más. Tengo reservada una habitación aquí cerca. Mañana por la mañana partiré a Río Grande. ¿Cuándo volveré a verte? Cuando quieras. Puedes pasar a verme siempre que quieras. Y da por hecho que tienes que enseñarme ese despacho que te darán con tu ascenso. Joris sonrió y dijo. Siento que ahora termina una etapa de mi vida. ¿Sabes lo mejor de eso? Que ahora comienza una nueva. Te echaré de menos, esos comentarios desafortunados en el momento más inoportuno, esas risas absurdas por cosas sin gracia, tus imitaciones sin parecido alguno, o tu incapacidad de callarte ante lo injusto, se tercie quien se tercie. Sin ti todo esto hubiera sido imposible. Eras la estrella sobre la que giran los planetas. Ame se acercó a Joris y se dejó abrazar con vulnerabilidad. Permanecieron agarrados largos segundos, sin mediar palabra, pues no haría más que estropear el momento. En aquel abrazo había debilidad, cariño y consuelo. Ame alargó ligeramente la cara hacia arriba y besó delicadamente los labios de Joris. Fue tan solo un instante, un pequeño roce entre los dos, pero, a veces, lo sutil vale más que la inmensidad. —Te echaré de menos, Joris. El todavía sargento se dio la vuelta y se fue caminando calle abajo. Se alejó hasta desaparecer en la neblina húmeda. Aquel era otro momento en el que las palabras restan en vez de sumar. Tomó su caballo carroza y se alejó de Valleflor. Ame elevó su mirada al caserón. Apenas se veía, difuminado por la niebla. Levantó el puño y gritó. —Ya no te temo. Regresó a casa con tranquilidad, ayudó a sus padres a recoger la cocina sin apenas hablar, y se subió a su habitación. Allí había un libro sobre la mesilla, como siempre lo hubo. Aquel llevaba meses con el marcapáginas en la misma posición. Se acercó a la ventana y la cerró, pues el frío era ya intenso. Se introdujo bajo la manta, se la acomodó y agarró el libro para continuar leyéndolo. Notó que aquel gesto significaba la continuación de su vida tal y donde la había dejado. Aquello pareció tranquilizarla. Comenzó a leer. Los jóvenes caminaron por la nieve y el hielo. La vasta llanura se extendía sin síntomas de terminar jamás, pero debían continuar. El camino hasta Artós pasaba irremediablemente por la casa de Quillet. Él sería quien les guiaría hasta el Dios Padre, donde ya descansarían para siempre. A me despertó. El día era espectacular. Desde primera hora, el sol brillaba con fuerza, como si se tratara de una segunda primavera. Y en Valleflor, las primeras horas casi siempre solían traer niebla. Le costó abrir los ojos entre tanta luz. Se encontraba descansada. Por primera vez en mucho tiempo había dormido del tirón. Aunque no habían sido muchas horas, sí que fueron bien aprovechadas. Se incorporó por el lateral de la cama y se puso unas zapatillas cómodas. Enseguida pudo notar ese aroma a canela y vainilla que venía desde la cocina. Anay estaba preparando galletas caseras, como cuando era niña. Una sonrisa le apareció en el rostro y en el estómago. Se dirigió hacia el armario y lo abrió de par en par. Rebuscó entre su ropa hasta dar con un bonito vestido de primavera, el día de hoy lo permitía. Reordenó la ropa removida y cerró el armario. Algo llamó su atención. Su rostro cambió de repente, borrándosele la sonrisa y expresando incertidumbre. Caminó varios pasos hasta la ventana. Miró al exterior sin tocarla y oteó el caserón a lo lejos, pero no vio nada fuera de lugar. Entonces tiró de la ventana hacia abajo y la cerró. Epílogo, la torre del norte. Antares estaba sentado sobre el trono de espinas de Terú. Llevaba puesta la cabeza de ciervo del rey a modo de corona, la cual había recogido cerca del trono de espinas. Estaba pensativo, absorto en sus pensamientos. Apoyaba su mentón en el puño, y el codo en su rodilla. Parecía inquieto aunque inmóvil. De repente, se levantó y se giró hacia el norte. Miró las montañas que hacían frontera con las tierras de hielo e intentó mirar más allá. Sus ojos se tornaron en luz blanca y entonces pudo ver la respuesta que andaba buscando. Tres eran los hijos de Artros, tres los dioses que habitaban en su propia zona del continente. Tres eran los seres superiores que podían manejar sus designios. Uno eligió enfrentarse a los humanos. Otra eligió ayudarlos. La torre del norte balbuceó Antares. La torre del norte.